¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí de nuevo con este segundo stream de Final Fantasy VII Remake El cual, bueno, no me voy a enrollar como el otro día, pero, joder, es que llevaba miles de putos, más de 20, de hecho Queriendo, bueno, queriendo puto jugarlo más de 20, ¿no? Pero hace 23 años que salió el original, imaginaos tío, imaginaos Hace 23 años que salió el original, así que vamos a seguir jugándolo, como sabéis lo estoy jugando diariamente en stream Tanto si lo estáis viendo por Twitch, por Twitch estoy haciendo el stream diario, y luego lo estoy subiendo también diariamente a YouTube Así que en ambas plataformas tenéis el, en una en stream, en otra en falso directo, en modo estreno de YouTube Tenéis Final Fantasy VII Remake, jugado por mí, diario Así que vamos a, vamos a cargar el juego Antes de nada, mientras va cargando todo, aquí correctamente vamos a ver si Se me oye bien Ah, el juego O no tengo, ah, vale, menos mal que estoy haciendo estas comprobaciones porque no tenía sonido del juego Y esto hay que escucharlo Esto lo voy a poner un poquito más alto Vamos a poner el volumen del juego a tope Es que, joder Ah, en el capítulo 0, digamos, que tengo ahí en la playlist Ah, en el que simplemente hacía el unboxing, instalaba el juego y llegaba hasta esta parte Ya solo con eso digo, joder, hostias Vale, creo entonces que está todo correcto, que se dé todo bien Vi en la repetición del stream Ah, vi que mi camp tapa los comandos de combate Por ejemplo, ahora tapo lo de nueva partida, continuar, cargar partidas, ajustes y demás Los comandos de combate, cuando entro en un medio de combate para seleccionar la magia o la habilidad Se ve más o menos por este espacio de aquí Pero la mayoría del tiempo lo tengo tapado ¿Qué es lo que pasa? Que si me pongo en cualquier otro lado molesto más Ah, y ponerme en todo el centro de la pantalla también molesta Ponerme arriba molesta Lo que, lo único que podría hacer, que digo yo, es en plan O sea, yo creo que la cama en este tamaño está bien Pero si la pongo un poquito más pequeña igual No, de hecho tapo más el, el Si la pongo más pequeña mi cabeza tapa más el espacio y esa está peor Creo, no sé Así que la vamos a dejar al mismo tamaño más o menos Ah, como siempre voy narrando lo que voy haciendo Porque no me he caído ni debajo del puto agua Pues supongo que Que igual podemos vivir sin ver al 100% los comandos que hago Porque, bueno, de hecho luego cuando los haga se va a ver lo que he hecho Así que, yo que sé, que me estoy radiando sin puto sentido Vamos a continuar Capítulo 2, encuentros fatídicos, 7-8, habilidad nobles De hecho, esto me recuerda que Ah, yo todavía estoy aprendiendo el sistema de combate y demás Y estaba bastante como descuidado pensando que iba a poder esquivar a A los enemigos que de hecho me mataron Ah, me cogieron y me quitaron más de 120 de una hostia que no me lo esperaba y me morí Ah, el juego Una cosa que no me gusta Claro, a ver, hay que entender Yo intento ser bastante justo y bastante analítico y demás Y por ejemplo comenté, digo Final Fantasy 7 original es inevitable la comparación Esto es un remake Final Fantasy 7 original A ver, yo soy viejo y lo comparo y todo eso, como digo Es de la vieja escuela, es un juego de los 90 No tiene auto guardado Parece que este creo que De hecho, no llegué a verlo, si tiene auto guardado No tiene auto guardado y si te mueres tienes que repetir Desde la última vez que guardaste tú manualmente Yo no guardé en todo el stream Me morí al final y dije Si fuéramos a... O sea, si esto fuera el original tendría que empezar el juego de nuevo desde el principio Porque no guardé Aquí en cambio morí y me dejaron elegir entre varias opciones Reaparecer antes del combate A guardar no sé qué A salir directamente o lo que sea Eso por una parte es práctico porque me va a hacer que no tenga que repetir el primer stream Por otra parte, pues me merezco por no haber sido precavido y no haber guardado repetir todo el stream Pero bueno, sé que me he enrollado ya 5 minutos puto hablando Así que ya todo el mundo en YouTube se ha aburrido Vamos a reanudar la partida Vamos a reanudar la partida Y vamos a seguir avanzando Recordad que Habíamos la clásica bombing mission Pero bueno Esto no me va a dar tiempo a leerlo Así que ya ni intento La otra vez se me quedaba a medias De todas formas lo podéis ir leyendo vosotros Me quedé a medias de... Ya he recuperado el argumento Estábamos bombardeando, bueno, poniendo una bomba en el reactor del sector 8 si no recuerdo mal Y lo conseguimos y demás Pero parece que Heider y Sinra nos encontramos con una florista Que nos regaló esta flor y se la puso en el pecho a Klaus y va, que guapa ahí él con su flor Pusimos un bombazo pero estaban ahí Heider y Sinra, dos personajes que... Bueno, de momento tampoco han dicho demasiado sobre ellos Así que no voy a decir más Hicieron que esa explosión fuera mucho mayor de lo que Avalancha Que es el grupo terrorista que ha puesto la bomba Que ha contratado a Klaus para ayudarles Hicieron que la explosión fuera mucho más grande Haciendo que tuviera efectos en la ciudad Que murieran inocentes para hacer que este sector no está dañado Pero hemos ido atravesando zonas que estaban completamente en llamas Con edificios medio destruidos o completamente destruidos y demás Entonces Avalancha no sabe lo que ha pasado básicamente Y hemos quedado en... O sea, nos hemos dispersado y vamos a volver al escondite Y yo morí aquí Así que vamos a repetir este tema Pero antes Acabo de empezar el stream Así que a ver si me acuerdo de cómo se jugaba Tengo que recordar primero cómo se jugaba y ahora... La verdad es que es la primera vez que juego Así que es normal que... Que ahora tengo que... O sea, primero que juegue mal Y segundo que ahora tengo que Recordar un poquito cómo iba el tema Vamos a tumbar en la BTC A lo de la carga BTC y demás Aparte, no es como cualquier otro ARP Que juegas o me prácticamente lo juegas todo Sino que tiene mecánicas nuevas Y tío, la host es cuésima Creo que ahora... Sí que está el juego demasiado alto Dadme... Dadme un momento porque ahora creo que el juego sí que tapa mi voz Creo que está demasiado alto Cuando se pone la música de combate y demás Así que lo vamos a poner en menos 5 Aquí debería estar bien Y vamos a continuar De hecho, acabo... En la pausa acabo de ver que nos dejan reanudar desde antes del combate Opciones que facilitan mucho el paso por el juego Si hacemos algo mal podemos repetirlo todo el rato A ver, se tiene que ajustar a los tiempos actuales Pero como jugador viejo uno pues... Es algo que no me gusta mucho Se me han juntado todos Se me han juntado todos Eso lo hace mucho más fácil Lo único que cuando elimine a estos Para mí es lo que me mataron Luchadores, esperen órdenes Ah, vi otra cosa, gente Cuando se ponga el chat activo y demás Veo que tapa los diálogos que aparecen El chat pueden atacar, ese y demás Va a ir tapando esos diálogos Así que tendré que mover el chat hacia arriba Cuando haga estos sistemas de fun A ver si no se me olvida Me va a dar un montón estos enemigos Creo que para estos voy a utilizar el cambio de guardia Y voy a tratar de... A ver como se hace esto Vale, era... Ah, sí era, joder Ah, soy novato, no sé jugar Así que paciencia conmigo Hechizo, cura A ver si me da tiempo a castearlo Menos mal que no me cortan casteo Si no, estaría muerto ya Toma parry Que la acabo de hacer Toma parry Vale, a estos luchadores Si les haces un parry Y les pones en un estado vulnerable Creo que ya he descubierto la estrategia contra estos La estrategia... Estos que meten durísimo La estrategia es hacer los parry De hecho, para dejarlo hecho Porque luego se me va a olvidar Vamos a... A ver, a ver, a ver Esto... Vamos a moverlo un poquito más arriba Y ahí el chat no debería molestar en principio En principio, cuando haya chat Ya veré si lo cambio Vale, seguimos alimentando enemigos Parece que... De hecho, creo que esto Ya sea a qué evento... A qué evento equivale del principal Igual se ha adelantado un poco Pero no voy a decir nada Porque creo que no estoy equivocando De hecho Tropas de refuerzo Al punto de refuerzo de la estación Tengo que encontrar otro camino ¿Por arriba? Ok Esto es muy diferente Me gustaría investigar Pero no creo que haya mucho más por aquí Así que... Voy a hacerlo un poco En plan... Cuando... Cuando sienta que... Me apetece agilizar, agilizar, eh Y cuando sienta que debo investigar Al 100% todo Lo investigaré al 100% todo Que va a ser la mayoría El tiempo del sol Vale, antes... Sorry por hacer tantos pequeños cortos Pero antes voy a confirmar otra cosa Que creo que no la había hecho antes Antes, sorry por hacer tantos... Vale, sí que se me oye bien, ¿no? Sí que se me oye bien Vale, lo que voy a hacer también es... Un segundito, ya está Vale, se me había olvidado hacer spam Nunca... Siempre lo dejo automático Pero como antes Hacía el spam mediante restream Que lo hacía automático Y ahora lo tengo que hacer manual Porque ya no uso restream Se me olvida siempre, tío Vale, vamos a continuar A subir por aquí Ah, los de Serra no tienen... Ninguna restricción En disparar en zonas pobladas En utilizar armas pesadas What the fuck ¿Será suda si hay daños colaterales? ¿O qué? Aro de hierro, importante Vamos a... Espera, esto debería ser... Ah, no me abre el menú Porque detecta como que estoy en combate Porque me deja pegar Así que... Si estoy en combate Debería poder... Tengo BTC, de hecho Ah, no, no estoy en... Vale, entonces... ¿Cómo puedo...? Quiero acceder al menú general... Para equiparme... Vale, pues sí que va a ser... Ah, estoy tonto, sorry De hecho, he dormido poco Por poner la cosita Ah... Debería ser aquí En equipos sin materias Entonces si pulso... Ah, vale, vale, vale Sorry por el retrasito Pero... Precepto forjado de hierro Diseño sencillo Y calidad considerable Para su precio Y tiene una ranura Así que la magia piro Que dejé de equiparme De hecho, el crecimiento de materias No sé cómo funciona en este juego No sé ni siquiera si... O sea, crecimiento de materias Tiene que haber Porque he visto que había... Fuego... O sea, piro, piro más Piro más, más y demás Pero no sé cómo funciona A ver, otra cosita La tengo que hacer por aquí Ahí está Así que... No tengo mucha idea De cómo va el tema Ah... Lo que quiero ahora Es ver cómo cojones Me equipo materias Ah, con triángulo Pone ahí, ¿no? En gastar materia, triángulo Aquí Y materia, ígnea El crecimiento de materias No sé cómo funciona No sé si es igual que... Que en el clásico Pero no veo por ningún lado Cómo crecen los puntos de AM Ah, de hecho ahí lo pone pH 16, pH 55 Y pH 30 Vale, vale, vale Sí que es igual Me fijaré cuando derrota enemigos A ver si me dan pH o algo Vale, ahora bien ¿Cuál era el puto camino? Tengo que seguir subiendo Eh, yo vengo de aquí creo Y tengo que seguir subiendo por aquí o algo Puede ser No, pero yo vengo de ahí Porque recuerdo cómo han destruido eso O sea, tengo que bajar ahora por aquí En teoría Porque no hay más camino Supongo Vale, vamos a continuar por aquí entonces A ver, otra cosita que tengo mal puesta por aquí ¿Cómo? O sea, estoy teniendo que hacer mucha, mucha cosa hoy Estoy teniendo que hacer mucha cosa A ver Estoy teniendo que parar mucho pero Ya creo que Estamos al 100% Ahora Ahora, ahí está Perfecto Vale, sí Por aquí estamos avanzando Porque aquí no Por aquí no subí antes Creo Si no, pues bueno En la otra dirección Volvemos y ya está No tiene más Vale, una barricada por aquí Aquí están los soldados Si ya me han visto Siento que me han disparado De hecho sí que me han disparado por detrás De los que dejé al otro lado Y hay un tío con escudo A este le vamos a tener que matar Supongo que con No me pegan con físico Pégame con físico Ahí está Digo, seguro que le tenemos que pegar con Nada, pues le voy a meter una magia Pero Que aparte están todos juntos Así que le va a afectar a todos Creo No, no están tan juntos Nada, de hecho Pero sí Era lo que había que hacer Pegarle con una magia Vale, al pozo Y vamos a seguir avanzando por aquí A ver que Que nos encontramos Por cierto Hoy Twitch funciona como la mierda Espero que Para YouTube La resumida vaya todo bien Y sobre de nuevo Tanto a la gente que esté por aquí Por La resumida en YouTube Como en Twitch Por hacer tanto farle Pero ya estamos ahí a tope O eso creo Espero que no vaya mal Vale Cojonudo Vamos a seguir avanzando A ver si podemos O sea Lo están perseguiendo en el coche ¿Será que tengo que saltar Al tren como en... Vamos a seguir avanzando Eso sería Más adelante Pero igual lo han adelantado Vale Vale, ok Vamos a... Ahora sí que voy a investigar Todo un poco De hecho aquí nos han puesto Una barrera Y por la derecha No pasa que haya nada Salvo enemigos Así que... Vale, vamos a pasar rápidamente De esta zona De hecho Granaderce Esto parece más... Quiero decir Parece más fuerte Pero se han muerto En esta zona Vale Mi investigación me recompensa Con Con, con, con Un objeto que no puedo abrir Porque creo que hay enemigos Ostias Vale Creo que debería Es hora del piro Estoy Atur... What the fuck Estoy muerto? Vale Uno menos Necesito... Ya tengo BTC Me voy a cubrir aquí Y voy a utilizar una magia Recuperar No, mejor una poción Y voy a gastar esa BTC En tirarle piro Al del escudo Que es la única forma Que tengo de matarlo Por lo que he visto Oh, no tengo... Se me ha olvidado Que había gastado la BTC No, espera Claro, la poción También gasta BTC Estoy tonto Vale, pero ahora He recuperado mi BTC Así que... Hechizo Piro Y muerto Ahí estamos Si me vais a dedicar A un poco de sueño Y demás Es porque voy Completamente de empalme Y voy sin dormir Así que... Espero no... No tener demasiado Mala cara hoy Pero eso Voy... Por poner las cositas A vos si muero Y tal Seguramente No, no No es mi subconsciente Justificante Pero igual Si que la palmo De hecho Guay Luego tengo que jugar A Starcraft Tú flipas Vale Vamos a Cargar la BTC Ahí está Ya tenemos BTC Hechizo Piro Y se muere De una El del escudo El del escudo De momento La única forma Que... Creo que con Una de las habilidades Que es como Un... Creo que se llama No sé Penetrante O algo así Creo que igual También Podremos Atravesar El escudo Pero en el momento El piro funciona Así que el piro Lo usamos Por aquí No creo que haya Nada hasta el fondo Y si lo hay Ya nunca lo sabremos Así que Vamos a continuar Por aquí Unas cajitas Vienen de puta Mambre Esas pociones Y demás Todos los recursos Que pueda pillar Se agradece Supongo Te hemos avisado De entregarte A la fuerza De seguridad Pública Inmediatamente Me habéis atacado Desde el principio O sea Vuestros avisos Son con Con fuerza letal ¿No? Estos perros son Siento que necesito Alguna estrategia Diferente contra los perros Porque son Siempre demasiado fuertes De momento Voy a empezar Metiéndole un piro Al anti-disturbios Por quitarme Al anti-disturbios Y Espérate que me muero Clos ha alcanzado Nivel 10 Y por suerte Los perros Se han reiniciado En cuanto recupero El BTC Voy a hacer El corte Este Penejante De hecho Creo que Lo mejor Sería Hacer parry A los perros Para llenarles La barra De vulnerabilidad Y ahora Matarlos al placer Si Es la mejor estrategia Contra enemigos De este tipo En plan Más físicos Y demás Cambiar de estante Hacer parry Y Llegar la barra De Lo voy a llamar Barra de cadena Como si fuera Final Fantasy XIII Porque se me hace Como que el sistema Es ese Llegar la barra De cadena Y demás A los enemigos Que van por físico Parece la mejor Estrategia De momento Y a los del escudo Simplemente Magia Piro Y se mueren De una Voy Conociendo un poco Como jugar De las estrategias Aquí A los distintos Supos de enemigo Está guay Que de hecho Te tengas que adaptar A los distintos Supos de enemigo Está muy 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 Guay De momento Es sencillito Supongo que Más adelante Va a ir estando Mucho más logrado Y demás Pero de momento Tengo prácticamente Cero queja Del juego Salvo lo del guardado Y demás Pero porque soy Vieja escuela Me lo voy a pasar bien Dice No creo porque Vas a morir Así que Aunque estoy bastante Rodeado De hecho De hecho Es mucho más épico En plan Hostia Estoy muy rodeado Vamos a Empezar Por eliminar A los Mierda Por llegar La velocidad Vale Vamos a empezar Por No me da tiempo A Por eliminar A los de los escudos Porque así Podré matar A los otros Si me rebote Las armas Uno menos Necesito Llenar BTC Mientras estoy rodando Me estoy dando cuenta Que no se rellena La BTC Ahora tengo BTC Es que No quiero pegarle Porque se me pone El anti-disturbios Delante Que está bien hecho Se me había olvidado Que esto no detiene El tiempo Completamente Está bien hecho Porque el anti-disturbios Detiene el tiempo Completa O sea El anti-disturbios Se pone delante Si yo doy un espadazo A alguno de los que están al lado Va automáticamente A rebotar En el escudo del anti-disturbios Y Se va a quedar anulado El ataque Así que Matamos primero a estos Y ahora nos podemos Encargar del resto Hostia Me explota una granada Vale Estos juegos son Todos Enemigos Que no pegan con físico Podemos Matarlos Fácilmente Con Creo que Esta posición Esta estancia Esta postura Se llamaba Modo sagaz Y el otro modo Ofensivo Voy a cambiarlo Modo sagaz Y modo ofensivo Si Otro con De este este Lo puedo hacer Parry Bueno y a los otros También Pero A los otros No Cuando me pega Con el escudo No puedo hacer Parry Vamos a matar A estas rápidamente Para que no estén molestando Y si no a este Le hago un piro Y ya está Si parece que A su golpe de escudo No puedo hacerle parry Así que Un piro Es el capitán De hecho Vale vale Esto es una especie De boss o mini boss Vamos a suponer Que es un mini boss Primero Vamos a tirarnos Una porción Que estoy bastante jolido Es como un boss De zona O algo así A los ataques Con su Por su arma De esas cosas Que puedo hacer De parry Pero igualmente Me ha Me ha paralizado Y me ha quitado Vida A pesar del parry O sea Este va a ser duro Voy a tratar De esquivar su ataque Y pegarle por la espalda Vale Está fatigado Vamos a seguir Llenando su barra De De daños Esto ya lo estoy quitando De vida Esto va a ser un poquito Más duro Una contrapagada Y pensé Que iba a poder Rodar hacia atrás Me ha quitado Bastante ahí Vale Mientras tenga BTC Voy a seguir A Piros De hecho Voy a comprobar Esto le quita bastante Pero Voy a comprobar También A ver si esto puede ser Mejor Incluso No Eso Es una puta mierda ¿Cómo se llama la habilidad? ¿Se llama? Bueno Ahora cuando tenga BTC La comprogo Pero creo que se llama ¿Cómo derrató a esta De forma eficiente? Tío Sí que tiene pinta De boss Porque dura muchísimo Y O al menos Boss de zona Mini boss Boss secundario La habilidad se llama Carga performante Y no perfora de escudo O sea Totalmente Yo que sé Tío Vale Vamos a tirarnos Una poción Por si acaso Que esté A veces Me hace Flipas Voy a darle Otra oportunidad A la estancia Esta Pero Ahora sí que Ha sido efectivo Si le puedo llenar La barra De cadena Como He decidido Llamarla Sí que estaría Sí que estaría Bien esto Antes No sé por qué A los golpes De escudo No les hacía Parry Y ahora sí Te ha quedado poco Para llenar La barra Un parry más Porrazo Aturdidor Creo que es lo que me hizo Antes Y por eso no pude Hostia Puedo morir aquí Antes me hizo El porrazo Aturdidor Y por eso Me dejó Parrizador Vamos a tirar La poción No le queda Mucho A su barra De cadena Así que Ahí está Vulnerable Ya es momento De pegarle Ahí estamos Enemigo ha vencido El capitán Y se queda Como el boss De zona Se queda Como el boss De zona De la espada 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 De hecho Tengo que comentar Algo acerca De la espada Y no es spoiler Porque lo voy a comentar Desde el menú Del juego Interesante Esta A esta parte Tengo que decir Ahora que ha pasado Ya puedo hacer referencias Al original Y demás Esta parte Es mucho más emocionante En el remake Obviamente Porque Parece que han pillado La clave Vas O sea Te están literalmente Se siente como que Te están persiguiendo En el original Era como Va Te los encuentras Y ya está Vamos a ver esto Es muy caro ¿No? Oh que bueno Que mítico Que mítico La entrada Espectacular Ahí Que mítico Esta Que mítica Esta parte Hay una cosa Que Un poco Pero le sale Claro A Barret Voy a decir Una cosa No tiene La cara Sucia Y eso Es importante Para mí ¿No? Lo de los seres Invisibles Esto no Esto no Vamos a verlo No es un 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 No, 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 no. Ya puedo hacer referencias. Había dicho lo de no tiene Cloud la cara sucia porque aquí en el original Jesse dice, espera un momento, no sé qué, estás hecho una mierda. Y se acercaba a él y le limpiaba y demás. Como para acercarse a él o algo. Aquí no pasa, aquí no pasa. Y eso era como, no sé, para mí molaba mucho. ¿En serio nadie le ha dicho nada de por qué llevas una flor en el pecho? Es como... Hola Cloud, ¿qué coño haces con una flor en el pecho? ¿What? Vale, vamos a pasar al siguiente vagón. Oh, hostia, vale. Pueden, puede haber cosas muy míticas, pero antes... Voy a mirar un poco por fuera, a ver. ¿Cómo se atreven a decir que lo hacen por el planeta? Uf. Uf, con la frase. En plan, espero que en las barriadas no haya pasado nada. O sea que han llegado a oídos de... a dominio público los motivos del grupo terrorista. Porque hasta ahora han dicho, unos delincuentes han puesto una bomba, no sé qué. Pues la megafonía, lo comentó Sinra, nada más poner la bomba, ¿no? Pero ahora... Ha llegado a dominio público. Supongo quiénes son y por qué lo hacen. Había oído hablar acerca de los que se ponen a Sinra, pero esto... Vale, recordamos que Avalancha no sabe... Que exageraron la explosión que ellos tenían planeado. O sea, lo hicieron Heider y el propio Sinra. Oh, mira. Esto me pasa por mirar todas las esquinas, que me encuentro... me encuentro cofres. O sea, ha tenido 100G, puta madre. 100G que no tenía antes. No necesitamos los reactores. Uf, esta es anti-Sinra. La tripista se derrumbó delante de mis narices, joder. Es que exageraron un montón la explosión del reactor y flipas. La de daños colaterales que han... Que han causado, la de víctimas que han causado. Y ahora la gente de nuestro grupo se siente culpable, claro. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. A ver, what's por aquí. Ah, tengo que encontrar un empleado de Sinra. Y yo sé lo que me digo. A ver, colega, lo siento. Lo siento, sorry. Sorry. ¿Dónde está...? Tiene que estar Barret por aquí también. Ah, hostia, espérate. He encontrado al cuarto hermano. He encontrado al cuarto hermano. Este tío... Lo hemos visto tres veces... Igual es el mismo. Nada, o sea... Hay tanto en el PC que es normal que repitan algunos. ¿Puedes irte a molestar a otra pasada? What? Yo no he sido, eh. A mí no me jodas. Que dicho, el outfit que lleva está guapísimo. ¿Puedes irte a molestar a otra pasada? Me moló un montón el estilazo que me lleva la pava esta. ¿Podemos hablar? Sí, claro. ¿Puedes irte a este momento en este momento? ¿Por qué? Para Vix, soy alguien... Bueno, de hecho, Cloud... Cloud se ha comportado muy fríamente desde el principio. Aquí haciéndose el profesional, el cabrón. A Vix, creo que... O no le caigo muy bien, o... Ha dicho directamente, no te afecta todo esto, ¿no? En plan, a ti te la suda todo. Y, bueno, de hecho, Wedge cuando nos habló y demás, al principio de lo que es la Bombing Mission. Bueno, tío, no te preocupes. Era como... ¿No te importa el planeta o algo? En plan... A ver, paso, sorry. Paso. Cloud, SOS. Vale. A ver qué tiene que decirme. ¿Doki-doki no se puede parar? Y, por supuesto, el 8º es más grande. ¿Doki no se puede parar? No sé si la verdad. ¿Doki-doki no se puede parar? ¿Doki-doki no se puede parar? ¿Doki no se puede parar? En el principio pensé, pero... ¿Doki no se puede parar? ¿Doki no se puede parar? Y yo te dije que no lo hiciste. Oh... No, no. Yo no te he preguntado que no te he preguntado. Y yo no lo he preguntado antes. Debería, no lo he preguntado. Sí. No lo haría, no lo haría. Claro, Cloud. Gracias a ti. ¿Vale? Si, si se supiera, no lo haría. Si, si se supiera, no lo haría. Y si, si se supiera, no lo haría. Exactamente. Es un niño de las represas... Ese es un hombre que va a ser muy malo. No se ha declarado representante... ... pero oye que el hombre es muy malo. Es una persona que estaba haciendo al presidente. ...Esta senadora, ¿no? ¿Se acuerdan en el antiguo ejército? ¡Oh! ¡Luis un poco más allá! ¿Lo hicieron los propios intravenos a esos? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Bueno un castillo romántico del clan? ¿¡Ah, no? ¿Pero no se los da? ¿No lo damos? ¡No te preocupes! Esta unidad se encargada de la acción de los alianos a la pauta del Tuey de la Pauta. Si estas en la zona de la Pauta del Tuey de la Pauta del Tuey de la Pauta del Tuey de la Pauta. ¿El Tuey de los alianos? Lo conocéis bien, ¿verdad? Nosotros de los que... ¡No me da miedo a la guerra! ¡No me da miedo a la guerra! ¡Esto es el juego de la guerra de la guerra! ¡No es nada! ¡Esto es la guerra de la guerra! ¡Kenn! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡¿Cuándo siempre estamos viviendo?! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿De hecho es la que suena en...? No lo voy a decir. Ah... ¿Es Jesse la que ha pasado? Sí, era de Jesse. A ver, ¿qué dice Barrett? De hecho, ese... El que está tumbado ahí... Creo que es el que... Dice que estoy en su casa que me ponga cómodo. A ver... Soy hielo del traje, el de Mae Sintra... Mis narices, hostia. A ver si me dice ponte cómodo está en mi casa. No, ni siquiera me hablo, está dormido. En el original decía algo... Algo como eso. Uh, mítico. Mítico esto, mítico. Bastante mítico. Ok. Eso es importante. A ver... Ver un diario este tonto. A ver... Este tipo de ciudad de Dalai... 300 metros de centro. Hay una ciudad encima y una ciudad debajo. Hay clientes de la ciudad delбоquil y un lado... Los reactores de Mako... Estroja como la estación de electricidad... Pues es Simra Electric Company. Este es el rato de viajero. El pilar principal está dirigido a la carretera en la carretera. Ahora, ahora es el centro de la placa. Obviamente, la placa se apoya sobre los pilares. Supongo que uno por sector o algo así. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. Cuando pasan por los pasos de control... ¡Vamos! ¿Qué son esos? ¿Eh? El ID es un tipo de maldición, por favor. ¿Ves? Así que se ha puesto el peso en el suelo. La gente está muy útil hasta el cielo. ¿No se siente? Mira... ...es que se siente la pinta de pizza... ...y a los que se siente el que se siente el mundo... ...y a los que se siente el mundo... Fue para hacerle un remate. No puedo hacerlo, el Espíritu se deshidrató. Ni siquiera que le perdonemos. Si es una aventura, debemos salir por la provincia. ¿Ah? Yo me lo he hecho. ¿¡Esto es? Hay que ver con tu opinión que he tenido en problemas, ¿no? Tal vez volví a llegar a más o menos a otros. Se pasaba mucho con Siempre me gustó cuando Cuando decía eso O sea, hace referencia al destino Pero Uy, en tres combos Trofeo ganado Pero bueno, da igual El séptimo cielo Parte de la barriga del sector 7 Argentado por Tifa Que se ha granjeado Una fama entre los trabajadores Del vecindario Gracias a su oferta culinaria De cócteles Cuando cierra sus puertas Se convierte en la base De operaciones secretas de la avalancha Donde se afraguan planes Contra Supongo que Pondría siempre algo Programado a tiempo Porque empieza a leer tarde Llegamos a La instalación del sector 7 Creo Sí Tiene que ser la instalación Del sector 7 Y aquí Los que hayan seguido Mis streams de O sea Mis series de Final Fantasy 7 Clásico En diversos canales ya Y mis streams En diversos canales también ya De Final Fantasy 7 Clásico Verán que yo siempre hablo De cierto revisor Que A ver si está por aquí Porque quiero hablar con él Bueno, eso le bajas cero En el grupo al menos Pio De superstita ¿Rero de Espéricamente? ¿Usted cree de Servir muyASTRO? ¿Los El Un En Un 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 No, 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 no. Hay un montonazo de gente. No voy a hacerlo de hablar uno por uno con todo el mundo. Aquí está el revisor. Vale, no sé. El que me conozca de esas series, esos streams que hice y demás, sabrá porque quería hablar con ese pavo. Simplemente voy a pasar cerca de esta gente. Luego, para la repetición, leeré todo lo que dicen. Así puedo hacer ambas cosas. Hablar con todo el mundo. Y no pararme demasiado. Puta madre, puta madre. Uh, esto está ligando aquí. Que flipas, tú. El cementerio de trenes que está... Dicen que hay fantasmas. De hecho, sí que lo sabe. Eh, what? O sea, quieres ir a un sitio más tranquilo. Te dice que si la pava... Dice, lo único que se me ocurre que hice es el cementerio de trenes que estará por ahí. Ah, pero hay fantasmas. Y el otro dice, no. Y ya se repite. A ver, que estilazo me lleva la colega. Me mola como va a estirar esta pava. Vale, vamos a... Cojonudo. Vamos a ver el sector 7. Estoy intentando dormir, hostia. ¿Un puesto de kebab solo? Puta madre. Hostia, qué guapo. Ahora la ciudad... Soft drinks. A ver. Ahí no pone nada. La ciudad... O sea, en general... Habían hecho que toda la ciudad estuviera mucho más viva y demás. Y ahora este sector 7... Se nota que han intentado trabajar para eso. Para que... Voy a empinar el codo del séptimo cielo. Ah... A ver que voy a por aquí. Ah, se nota eso. Que se lo han trabajado bastante para que... Para crear sensación de ciudad. Sensación de que está vivo el mundo, el universo de... Oh, qué guapo. Eso, para crear sensación de que... De que está vivo el mundo de... La ciudad de Midgard, el mundo de Final Fantasy VII. Qué puto guapo, tú. No me había parado a mirar la placa. El pilar central... Y la puta placa. Hostia, qué guapada. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Muy guapo, tú. No me había parado... Esto, claro... En el clásico no puedes hacerlo porque la cámara está fija. No puedes... Qué guapada, tú. Encima de las placas está la ciudad de la superficie. Recordad que la placa nos acaban de decir que está a 300 metros. Y ahí está el pilar principal. Supongo que... Cada una de estas placas que determina cada sector... Está soportada por otro pilar... Adicional. En plan, un pilar por placa y el pilar central. Ah... Ok. Eso es importante para conocer la configuración de... De la ciudad de Midgard, los sectores y demás. Pero eso, le han dado mucha vida a la ciudad, a Midgard. Y está guapísimo, la ambientación, todo. Está... Si algo puedo decir de lo muy poco que llevo jugado es que... Se han... O sea, como... Depende de la duración del juego, pero se han molestado en... O sea, se nota algo de cariño, creo, de momento. Algo de cariño en el juego, algo... O sea, se ve algo de trabajo. Eso me mola. Yo, como mucha gente, con el primer anuncio de Final Fantasy VII Remake y demás. Digo, probablemente vayan a hacer... En plan... Como creo que fue Final Fantasy VIII Remaster. Vale que hay que diferenciar Remake de Remaster, ¿no? Pero, digo, simplemente, yo que sé, le van a poner... Van a hacer nuevos modelos, o sí. Qué bonitos son los personajes, no sé qué. Luego salió la información de que van a cambiar también el sistema de combate y demás. Pero, digo... Y cuando salió la información de que lo iban a vender por fácil... Digo, ya está, van a hacer la típica estafa y demás. Va a ser probablemente un juego barato. Que encima te lo van a vender en muchas partes para sacarte todo el dinero ahí para exprimir a la gente. Pero, de momento, ahora que por fin puedo jugarlo y demás. Y que pasó mucho tiempo, se fue sabiendo más información y demás. De momento estoy viendo que... Hay como algo de cariño puesto en el juego. O sea... Hay muchos detalles. En plan, tú miras los... Oh, what the fuck. Vale, el pilar de este sector es este. ¿Veis? ¿Veis estas escaleras? Está como escalera de incendios. Esa escalera de incendios es muy importante. Es una escalera de incendios normal, pero... En algún momento será importante. No se puede cambiar el выше del Atlantis y elsk... Por eso no hay gente que descarga tan dulce. No, iré a la confianza. Se me parece, señor. Y la gente está pasando por debajo de la placa es tuve. No hay dilebo. Recordad que la gente que vive por debajo de la pizza Esta, como dice Barrett Es mucho más pobre que la que vive en la superficie Obviamente, viven con Constantemente en plan De hecho lo llega a mencionar Barrett Sin ver la luz del sol prácticamente Con el aire contaminado y demás Aquí vive Parece como una sociedad de clases Bajo la placa vive la gente más pobre Y en la superficie vive la gente Más pudiente, más adinerada A ti te he visto al principio de la ciudad exactamente igual Ah, es normal que tengan que repitar Algunos NPCs porque hay un montonazo Han puesto muchísimos A ver Mákoa es un poco de la luz Pero se dice que hay un poco de la luz Propagando la balanza No es un poco de la luz No es un poco de la luz Parece que el sector 7 es muy prueba O la gente de los suburbios Mira, ese marido de la luz No es un poco No es muy difícil No es un poco de la luz No es un poco de la luz ¿Cuál es el clarence? ¿A la luz? No es un pocowich ¿Eso es la luzibrada? ¿Sure? Esa visión es más importante de lo que parece. Es como... El tío este, a ratos... Por ejemplo, cuando... Cuando vio a Sephiroth y demás, era como... Ah, ¿cómo decirlo? Es como que cuando relaciona cosas, de repente tiene esas mini paranoias o algo así. Vale, vamos a continuar, vamos a continuar. Ahí están... Vamos a seguirles. Bueno, de hecho, espérate. Wetch pensando en comer. A ver, no dice nada de momento. Vale, vamos a ir directamente entonces. Ah, bueno... Ah... Ah, sin problema, hombre. Ah, sin problema, hombre. ¡Muy bien, tranquilo! ¡Ah, sí! Ah... 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 Estás tratando con gente de su puta madre, yo qué sé. Bueno, que te follan, payaso. Yo qué sé. Más carteles de avalancha. Vale, y aquí debe estar barriada del sector 7. Y por aquí debe estar... El séptimo cielo, entonces. Vale, la estación... Está mucho... Ahí está el séptimo cielo. La ciudad será... O sea, está mucho más viva. Se nota el... El trabajo y tal. Vale, se nota que han querido... A ver si estos gilipollas se caigan de una vez. What? Ah... Este... Ya la han... En este sector ya han copiado tres veces a esta. Pero bueno. O sea... Me pareció curioso. ¿Cuatro? Espera, ¿cuatro? Cuatro. Pero bueno, es que hay un montonazo de NPCs. O sea, yo qué sé. Se les puede perdonar eso. Hostia, vaya mutuo. El alcalde de Omonio junto al presidente Sinra ha declarado el estado de emergencia en Bitgar. A ver, a ver, a ver. Proporcionar ayuda siempre. Proporcionar ayuda siempre. Siempre hay que puntar alto, a ver. Espera, estoy mezclando la conversación de estos dos con... Lo de la presentadora. Vamos a ver las noticias. ¿Qué es eso? No hay trabajo. 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 También han hecho... O sea, se han preocupado bastante en la ambi... O sea, aparte en hacer que la ciudad parezca una ciudad. En hacer que esté viva y demás. En los detalles del entorno y demás. En ambientarlo. O sea, la gente que está por las calles heridas por la explosión. Preocupada con ataques de pánico. Aquí todo el mundo alrededor de una tele. Preocupándose de esa. Es mi oficina. Está ardiendo, no sé qué. Se han preocupado mucho por ambientarlo. Esto... Se nota trabajo. O sea... Me está pareciendo muy bien lo que estoy viendo de momento, tío. Y vuelvo a repetir. No está hablando el... El niño pequeño fanboy que le gustaba mucho este juego en particular y demás. Porque... Vale, no me dejan investigar. En plan, me marcan directamente que vaya allí. Así que vamos a ir directamente. Es eso. Yo siempre digo que el original está muy mal hecho. Tiene muchos... Muchísimos errores. Aún así me encanta el puto juego. Pero está muy mal hecho. Hay que reconocerlo. O sea, que cuando digo que me está sorprendiendo para bien. Para muy bien. Este Final Fantasy 7 Remake. Y que me parece que de momento... He visto muy poco, ¿vale? Voy por el principio. Pero de momento me parece que como que... Hay cariño en él. Hay trabajo. Hay cuidado en... O sea, se han molestado en... En ambientarlo bien. En... Detalles. Es que se notan... Se ven detalles. Se notan detalles. Se nota trabajo. Y me gusta, ¿no? Yo creía como... Todo el mundo eso. Lo que he comentado antes. Que... Iban simplemente a explotar la gallina a los gordeos. Iban a hacer un trabajo cutre. Y te lo iban a vender a 60 euros. 60 dólares. O lo que sea. Te los ibas a comer. Así. Y la gente... Pues se lo iba a comprar. Pero no. Se ve mucho trabajo. Se ve mucho trabajo. Y vemos por primera vez a Tifa. Como te lo dices... Ah... Tifa. Y a Marlen. Ha 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 ha. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Una madre? ¡Esto es muy raro! ¿Claro así que clara esta? Hace cinco años... ¿Eso es? Él quiere decirme de Barlett... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la pasta! ¡Ahora que ya ha pasado, puedo... Bueno, vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Mami! ¡Tochian! ¡Tomio! ¡No voy a ir a la derecha! ¡Vamos a la televisión! ¡Vamos a la derecha! Bueno, hablamos con Tifa y demás y viene Marlene y dice, una flor, una flor, para mí me la das o algo así Y entonces nos deja dirigir entre dársela a Tifa o dársela a Marlene Y yo, como X, siempre se la doy a Marlene Porque prefiero no triggerear ciertos eventos y demás Aquí directamente entra y se la da a Tifa Vale, vamos a hablar con Barrett Los diseños están brutales, tío, están brutales Siempre Barrett reacio a pagarme, tío, siempre... A ver qué comenta Marlene ¡Joder! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No se, no se, no se, no se, no se, no se, no se... ...¿Ah? ¡¿Eh? ¡Ah, marlene! ¡No olvidé de tu papá! ¡No olvidé de tu papá! ¡No olvidé de tu papá! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no hay tiempo de despedida! ¡No hay tiempo de despedida! ¡¿No! ¿Lo habéis hablado con Tifa? ¡Mmm, es especial! ¡Es una vez que no te lo hagas! ¡Ah, es cierto! ¿Puedes comer el pan? No... Quiero hablar de la pasión... Oh... ¿Puedo hablar? ¿Esta? ¿Puedo hablar de fuera? Oh... ¡Esta? Nadie me diga tenemos que hablar porque la odio Uh, que buena esa frase Ahora no lo sabemos y tal Pero yo si se a lo que se refiere eso Aquí esta Vale Solo esa frase tiene mucha Me indica Que van a explicar mucho mejor Ciertos eventos de los que no puedo hablar todavía El que sepa a que me refiero Lo sabrá Si digo la flama del cosmo lo voy a dejar ahí Pero en el original Era como muy Estaba mal explicado, mal desarrollado Y aquí No puedo entrar al baño Esa frase es importante Vamos a hablar con Barret Pero solo quería hablar Joder Ni siquiera me deja hablar con ella Ok, ok, ok Por cierto, veis este cuadrado Extraño en el suelo No me dejan activarlo todavía Vale Pues hay un cuadrado extraño en el suelo En el suelo, yo que se Uh, me dejan La remolencia permite escuchar Tus pistas de música favoritas Tantas veces como quieras Puedes conseguir pistas de música nuevas Por todo Midgard Punto No se leer Acércate a aquellos lugares Que estén indicados Con un icono musical Para ampliar tu colección Vale Y teniendo en cuenta que la música De este juego es Muy buena Pues puta madre ¿Puedo jugar a la verdad? Dime que puedo Dime que puedo Déjame, déjame jugar Fuck Voy a seguir investigando un poco Y ahora voy con Tifa Que Mira, eso tenemos que hablar Y eso Esa frase a mí no, eh Espera, espera, espera Ah, vale Era la gran mola Digo, sí que me deja jugar a los datos Pero no A mí lo de tenemos que hablar Uf Aunque sé lo que me va a decir, creo A no ser que lo que le han cambiado A ver, a ver, a ver ¿Qué pone por aquí? Welcome to Seven's Heaven O sea, bienvenido a este cima cielo Lo demás no es legible Esta está más mamado Que su puta madre Ok, ok La ciudad está súper viva, tío Me encanta lo que han hecho con Con Medgar en general Antes de la pasta Ah, vale Fíjate que está haciendo otra proposición De primera Vale, vale 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 Ah, me vas a llevar encima Bueno Bueno No Cualquiera se emocionaría Si Pero Yo que sé Obviamente no, sabes Son colegas Obviamente no, sabes Son colegas O sea, no Es una cosa No Es una cosa No 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 Sí, sí. ¿Había que la gente no se siente? Sí. No sé si lo pensé. ¿Y eso? Fue preocupante. Claro que la gente no se siente. Sí, sí. La gente está en televisión. O sea, es capaz de tener una conversación, al menos. Hmm, tiene sentido. Sí, lo ha sido, sí. De hecho, ¿no había un regalo para mí del encargado de la tienda de armas? ¡Villa Cosmos! Buen nombre. Yo sé por qué. No puedo entrar, ¿no? Me han puesto como objetivo ir a esconderte, ahora... Ok, y alojamiento gratis. ¿Qué? ¿Dónde está? Ah... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ni puta idea. Vale, entonces puedo o entrar aquí, pero en el objetivo me ponía que... A ver si puedo... No voy a poder entrar todo con esto, ¿no? ¿O sí? Tiene sentido. Tiene sentido. Ah... Primera vez que en un RPG no me dejan entrar en todas... En absolutamente todas las casas de desconocidos. O sea, esto... Esto me mola mucho. Es en plan... Desde que... Todo el mundo tiene un solo razón. Es en plan... Tú estás en un RPG... Y dices... Voy a entrar en tu puta casa, te voy a mirar todo, te voy a robar, te voy a hablar... Y... No me vas a decir nada porque estás programado para decirme... La frase que esté ahí a tomar por culo. Aquí dice... Bueno, no voy a entrar en casa de un desconocido porque igual molesto y tal. No conozco a esta persona de nada. Mis dieces. Joder, eh, la... Yo qué sé... Delteritos y tal... Mola. Está guay. A ver... Pero sigue siendo un RPG, así que me sigo encontrando ejercicios que puedo robar. No es en su casa, pero es en la azotea. Vale, guay. Me mola esa mierda. Lo hace más realista, está bien. Se siente... Un... Una ciudad. Normal. Está guay. Detallitos. No sé, está... Está bien. Vale, vamos a ver qué... Qué me ha preparado Kitifa. Se autoinvita a entrar y tal. Solo necesito... Solo necesito estar en casa, ¿no? ¿Tienes que necesito? Sí. ¿Tienes que necesito? ¿Tienes que necesito? ¿Tienes que necesito? Está... Bueno, a ver. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Yo he perdido el trabajo también... 500. Yo he perdido el trabajo también... Oh, qué joder puta. Pero no te preocupes. No te preocupes. Si te preocupes, si te preocupes, te lo harás seguro. ¿Tienes que necesito? No te preocupes. ¿Esto es otra vez que te preocupes? ¿Es una vez que te preocupes? No. No. No sé. Muchas gracias. Si no. Si no, te preocupes. Es más o menos... ¡Pero lo que te preocupes! ¡Pero te preocupes! Pues... ya está. Cierta cosa Además Si fuera Claude En plan Vale Vale Ya sé quién es el vecino Y la música me lo confirma Solo porque haya gritado Ya sé quién es el vecino Debería estar en otra localización Pero como ha cambiado todo esto Sé Y es que la música me lo confirma Por cierto La música, joder Uematsu ha remaqueado todo el Koso y lo ha hecho de puta madre Vale, no hay nada que investigar por aquí Sé quién es el vecino No, o sea Le han cambiado la localización Pero sé quién es Fijo, pero fijo Estoy segurísimo Creo que vamos a ver a alguien Lo voy a decir mientras entro Para que sea un spoiler de un segundo Intoxicado por un maco Oye ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver si es correcto Lo que... ¡Ajá! ¡Ajá! Me encantan los doterías realistas Me encantan los doterías realistas C- 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 ¡No! ¡Claro, no! ¡Vamos a la casa! ¡Para la casa! ¿Y-Y-Y-Y-O? Tiene el tatuaje cuarenta y nueve. Lo hemos puesto en el brazo. Tiene el tatuaje cuarenta y nueve. Lo hemos puesto en el brazo. Y nos va a poner en primer plano. Oh. En atacar directamente a alguien así. En plan que no se ha hecho nada y no se puede defender. Pero si en cuanto he oído ese sonido y he escuchado la música digo sé quién es el de al lado. Y no debería saberlo ni siquiera tener una pista porque referencia a la original ahora que ya ha pasado. No debería estar ahí porque de hecho en la original este sitio no existe ¿vale? Pero yo que sé. O sea, mi cerebro está medio activo parece. Está medio construir esa parte de la placa. Hostia que... Es que mola un montón mirar los putos paisajes en este juego tío. Sobre todo por lo que estoy viendo debajo de la placa mola un puto montón. Antes hemos visto la... Los suburbios y la placa de noche. Y ahora podemos verlo de día. Que de hecho en la recreación a escala... Ah, no lo puedo decir todavía. Pero básicamente vamos a ver una maquetilla. No es demasiado importante. Y es exactamente igual con esa sección que está medio construir y demás. Está guapísimo. Está guapísimo. ¿Puedo visitar al colega? Se cerra con llave. Me mola eso. No puedo entrar donde te salen la polla. Es en plan... Me mola eso. Joder, en todos los putos RPGs entras donde te salen los cojones. Robas todo lo que te sale de los cojones. Hablas con la gente, con los dueños. O sea, como si... Oya, tú eres el clave. Yo soy el mar. ¿Vos? ¿Vosotros llegaste ayer? 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 ¿No? Todos los que llegan aquí. Si hay algo que hay, no te preocupes. ¿Qué tal es Tifa? ¿Qué tal es Tifa? Si no te preocupes, no te preocupes. Es que esa mujer es mi padre. ¿Qué tal es Tifa? ¿Qué tal es Tifa? ¿Qué tal es Tifa? ¡Vamos! ¡Vamos a la 7-7! ¡Tifa ha llegado a la tarde! ¡Tifa ha llegado a la tarde! ¿Sind? Si no te preocupes, no te preocupes. ¿No te preocupes? Me gusta, tío. Mejora, tío. Es que... Lo he dicho 20 veces. Pero... Joder... Parece una tontería, pero... Lo de tener... 300 mil putos diálogos... O sea, vale que algún NPC ya he visto que se repite y demás. De hecho, hay muchísima variedad. Buscando candidatos, ¿cuál? Lo de programar 300.000 putos diálogos que luego con los eventos irán cambiando. Vaya pedazo de arma, dice. Que irán cambiando conforme pasan cosas y demás. Es su puta madre y gente haciendo cosas y viviendo su vida. A enemigos derrotados este mes, cero. Tienda de armas. Joder, anda que se gastan aquí poco. O sea, no sé. Tiene muchos detalles. O sea, no es algo que hayan sacado solo por... He visto muy poco, voy por el principio. Como te digo siempre. Pero no es algo que hayan sacado para estafarte con el nombre Final Fantasy VII. De momento no me estaba pareciendo para nada. Se ve mucho trabajo. Tienen conversaciones diferentes. Han 300.000 putos diálogos diferentes solo para darte ambientación. Yo que sé, mucho detalle. Una ciudad con tiendas, con gente haciendo cosas, gente viviendo su vida. Está guapísimo. El detalle de toda la ciudad, de todo lo que... Está muy bien hecho, joder. Está muy bien. ¿Qué pasa a ti, tío? Llevas mucho rato. Empecé el juego en el stream de ayer. Fueron como 2 horas 45 minutos o así. Y de hoy llevo... Bueno, ahí es antes que me lo entiendes. Pero de Final Fantasy VII Remake llevo 1 hora y 8 minutos hoy. O sea, que en total llevo como casi 4 horas de gameplay. Tú que conoces el clásico, me he pasado la bombing mission. O sea, la primera misión. Cuando empiezas y sales del tren, pones la bomba y te piras. He vuelto de esa misión y estoy a ver si me paga Tifa. Y que Barret está en superratas y no me pagan. Me ha pagado 500 y me den 1500 más. Y estoy simplemente... O sea, este stream, como vengo diciendo de ayer y hoy y demás. No es un stream como tal. Es yo jugando. Y me estoy centrando en... Yo qué sé. Si me tiro media hora mirando un paisaje, me tiro media hora. Sé que es aburrido. Pero estoy simplemente viendo todo como si estuviera jugando off stream. Y estaba comentando justo que... Yo como muchos otros pensábamos que iban a sacar algo barato. Algo muy poco trabajado. Algo simplemente que llevara el nombre Final Fantasy VII. Para sacar dinero fácil, para exprimir la gallina en los huevos de oro. Como por ejemplo lo hicieron con el remaster de Lost y demás. Que vale que hay diferencia entre el remaster y el remake. Pero eso. O sea, en plan exprimir la gallina en los huevos de oro con un trabajo de baja calidad. Y sabes que la gente va a comprar solo por el nombre. En cambio... Llevo cuatro horas. Prácticamente no he avanzado nada. O sea, lo que es el curre de toda la puta ambientación. Una ciudad que de verdad se ve como una ciudad viva. El pavo este arreglando su puta moto. La gente preocupada alrededor de la televisión por las noticias del bombazo del reactor. La gente teniendo conversaciones. Trabajando. Comprando cosillas. Haciendo su puta vida. Gente preocupada comentando. ¿Alguna vez has ahorrado algo en tu vida? Más gente de lo normal. No sé qué. ¿Han dado permiso? No sé qué. Todo el mundo tiene una conversación diferente. He visto algunos NPCs que se repiten. Pero han... Han modelado... Mira. Propaganda de Simray. A ver qué dicen. Algo de que el planeta está vivo de verdad. A ver. Vamos a ver la conversación. Yo qué sé. Es como... A ver si se reinicia la conversación. Y pone... Don't let them bleed the planet dry. O sea, no dejes que dejen el planeta seco. Que desangren al planeta y lo dejen seco. A ver si se reinicia la conversación. Que habían dicho algo acerca de que el planeta está vivo. Y hablante y demás. Pero es eso. O sea... Es una ciudad. Se siente como una ciudad. Como una ciudad de la vida real. O sea, la gente hace su vida. Está haciendo su vida. Y punto. No tiene más. No como típicos juegos que... De hecho. Por ejemplo. Ahora estábamos en el hostal y demás. A ver si reinicio el puto diálogo. Supongo que está pensado para... Si el planeta es un ser vivo de verdad. Deberíamos aprender más de él. Vale. Solo dice eso. Pero... Yo qué sé. Es en plan... ¿Qué está diciendo? Ah sí. Estaba en los apartamentos, ¿no? Y en todos los RPG normalmente es esto. Puedes entrar en todas las casas. Hablar con todo el mundo. A nadie le importa que entres en su casa. Les robes todo y salgas, ¿no? Aquí no puedes entrar. Nada más que... O sea... Estás en tu apartamento. Puedes entrar en tu apartamento. Punto. Fin. Detalles. Detallitos. Cada uno... O sea... Han programado 300.000 putos diálogos. Te perdiste el principio del otro día. Pero es en plan... Acabas de poner el bombazo, ¿no? Y tienes que... Llegar a la base. Tienes que llegar al sector 7. Atravesando la ciudad. Como en el original. Aquí se siente como que te están buscando de verdad los soldados de Sienra. O sea, para... Para puto capturarte y matarte y demás. Porque, coño. Acabas de poner un bombazo y demás. Mientras que en el original. Como siempre... Simplemente vas avanzando. Y de repente te rodean unos y te tiras al tren. Aquí sientas como de verdad. Te están persiguiendo. Te están buscando. Ves a la gente. A gente con ataques de pánico. A gente... No te preocupes. No sé qué. A gente arremolinada. En plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué. Se rumorea que es un atentado. No sé qué en sus cuantos. Y me lleva a decir eso. Es en plan... No he visto prácticamente nada del juego. Pero... Yo al principio cuando se anunció todo. Y se fue dando algo de información y demás. Digo... Probablemente sea un producto barato. Para... Vendértelo. No gastar mucho en desarrollo. Vendértelo. Y sabes que va a vender porque lleva el nombre Final Fantasy VII. Y lo poco que he visto. Tiene un trabajazo. Tiene un trabajazo. Acojonante. Aparte... El sistema de combate. El sistema de combate... Y me parece... Una jodida revolución. Una jodida evolución y revolución. Del sistema de combate por turnos. No es un combate por turnos. Es más RPG y demás. Pero... Con el sistema táctico este... Es como si fuera... Es como si fuera un sistema por turnos. Pero en tiempo real. Pero... Pero... Dinámico. Pero es... Es... Está muy bien... Es que está todo muy bien hecho, tío. Y como... Eh... Vengo repitiendo varias veces. No habla el fanboy... Mira, un borracho. Ah... No habla el fanboy niño pequeño al que le gustaba mucho este juego y demás. Porque siempre digo... El original está muy mal hecho. Tiene muchísimos errores y está... Jodidamente mal hecho. Creo que está para que me guste, pero está muy mal hecho. Genuinamente me está sorprendiendo lo bien hecho que está este puto juego. O sea, el... Ya no bien porque he visto muy poco. Pero vamos a decir... Que se nota que lo han... Se lo han currado y lo han trabajado. O sea... Se nota muchísimo, además. Pero muchísimo. Vamos a llegar a este simulador que es lo que tenemos que hacer. Que me enrollo hablando, pero... Es que se nota muchísimo. Está muy bien hecho. De momento. Vamos a ver cómo evoluciona y tal. Y ahora entiendo un poco lo que dijeron de... Sacarlo por sus círculos. Aparte de... Bueno, que decían para ampliar el mundo y demás. Si lo sacáramos todo el Final Fantasy VII clásico. En una sola entrega tendríamos que recortar mucho. No daría para todo y demás. Se entiende porque han expandido tanto el... O sea, antes la ciudad de Midgarve. Eran dos... Por ejemplo, el Sector 7. Eran dos pantallas. Con cuatro NPCs. Y ya está. Y tres tiendas. Ahora joder. Es que es en plan... Yo qué sé. Si no me he cruzado con fácil 300 personas. Desde que estoy aquí. Cada una con su diálogo diferente. Haciendo su vida diferente. Comprando sus cosas. Mira, una tienda de ropa. Yo qué sé, tío. Parece un puto mercadillo esto. De hecho, no hay que olvidar que aquí vive la gente humilde. Encima de la placa. A 300 metros sobre la superficie. Es donde vive la gente más pudiente y demás. Así que todo esto parece como... Yo qué sé. Mira, aquí sus tiendas. En plan... Pantalones, camisas. Yo qué sé. Está muy... Joder. Está muy bien. Me cago en Dios. Y eso. No lo digo como... Un gato. Un gato blanco, además. Parece mi puto gato. Ah. Tengo una queja muy importante. No se puede acariciar a perros y gatos. Eso... Fuera de coñas que me quejo de esa mierda. Y es el pavo que lleva sentado ahí desde ayer. Supongo que ya era demasiado. Haber movido algo rachis de ahí. Vale, vamos a continuar un poquito. Está... De momento se nota un trabajazo de la hostia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. O sea, le quiero utilizar de... De segura. Está ahí en plan, paga, hijo de puta. Hay que recordar que son suburbios, o sea... Gracias. Eso de no pagar me suena increíble. Y está bien porque... Ah... Cuando venimos aquí en el original... Eh... Se conocen del pasado. Vale, muy bien. Pero no pasamos realmente tiempo con Tifa aquí en el sector 7, ni prácticamente hablan, ni nada. Por cierto, ¿veis el cuadrado? Vuelvo a hacer hincapié en el cuadrado. Todavía, por lo que sea, no hemos ido. Pero aquí, este evento nuevo, que no está como ya ha pasado, ya puedo hacer referencia al original. Pues carta con el dinero que cobramos. Es eso, es una excusa para... Estar un rato más por aquí y demás, y con Tifa y demás. Spander, está guay. Da más contexto. Está guapo. A ver, a ver, a ver. ¿Y ese mensaje, tío? ¿Qué has querido simular como si hubiera sido una... Una esta de bits, ¿o qué? No cuela. ¡Hola! ¿Qué es el J.S. Builder? ¡Ah! ¿Qué es el J.S. Builder? ¡Vamos a la S.P.A.! ¡Vamos a la S.P.A.! ¡Estamos esperando! ¿Qué? ¿Ese es? ¿Y esa... Lo que valieras la S. Kelly es el J.S. PBS T. Incluye tuve Animal 10, creo. ¿Eso es el J.S. te pareotras? Que diga es el J.S. ¿את Wisconsin? ¡Venga! ¡Qué de ahí te beltas, el J.S. !P.O.ek!! Este tío vende materia, o sea La neurona me funciona Más que nada porque Lo he reconocido por un detalle muy simple ¿Veis la forma de... Siempre señalo a la pantalla Pero no se ve ahí ¿Veis la forma que tiene el mostrador? En el clásico La tienda de materia tiene el mostrador Con la misma forma, es una gilipollas Pero es que me lo he pasado tantas veces que... Tío, se me queda todo Materia eléctrica, la cual no tengo... Sí, Bart tiene una eléctrica Esta es la recogida del suelo Materia gélida, creo que no tengo ninguna Porque Klaus ha empezado con... Lo voy a llamar fuego, hielo y electro Bueno, y rayo Se llaman en el clásico Pero bueno, electro porque hace la materia eléctrica Electro que diga, hielo y piro Pues electro, hielo y piro Materia eléctrica, materia gélida, me suena como muy... Vale Según esto no tengo ninguna gélida Ni ninguna eléctrica, pero sé que Bart tiene una Igualmente, igual llevar dos Porque para enemigos mecánicos y demás Podría estar bien Sé que no tengo ninguna gélida Así que eso lo voy a comprar fijo Y por si acaso ¿Cuánta pasta tengo? Mil cien Es que joder Ah, pues no voy a comprar más No me jodas Hasta que no me pague el tifa No me compré una puta mierda Vamos a ver ¡Chau! No, no voy a comprar una gélida Hoy vamos a dejar una gélida No voy a comprar una gélida Ahora vamos a integrar Babi, hay que comprarle una gélida Mejor hacer un cien Vosotros ¿Puedes hacer un buen trabajo? ¿Puedes hacer un buen trabajo? No puedo. Entonces, el siguiente año es la Oya. Ya se ha llegado. Entonces, es un buen trabajo. Es un gran colaborador de Avaranchi. Es un buen trabajo, ¿no? Para poder profundizar la relación entre los personajes y demás. Para desarrollar las personalidades. En el original, pues... Aparte de que no se oyen las voces, porque es todo leer texto y demás. Podemos ver un poco cómo se comporta cada uno. O sea, para ver simplemente la personalidad de cada uno de ellos. Ver cómo se desarrollan y demás, cómo se comportan. Está guay. ¡Es un buen trabajo! 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 ¡Me he pedido que a la atapa del mes! ¡Y dos ojos! ¡Es muy fuerte, así que es bien! ¡¿A qué sabes?! ¡Para que no hagas el refugio! ¡No tienes que tener una sola cosa! ¡No hagas una barrera de guerra! ¡No puedes hacer con eso! No hay nada, ¿verdad? ¿Eso es? ¿Como? No lo he demostrado. No lo he demostrado. ¿Estás cansado? Así que, en la habitación, voy a dormir bien. ¿Eso es lo que pasa? ¿Verdad? Así es. ¡Vamos! Gracias, Maru. Gracias, Maru. ¡Vamos! No, no, no. Dejaste a tu madre en la cama de tu apartamento, tratándote en los bancos situados cerca de las máquinas expendedoras para recuperar toda tu vitalidad y PR. Pues como el uso de posadas, solo que ahora tengo una posada gratis gracias a la cifra que me la consiguió. Así que, puta madre, no voy a tener que gastar pasta en descansar, al menos aquí en el Sector 7. Gracias, Maru. Hemos llegado aquí. ¿Como? ¿Como? ¿No? ¿Vale? ¿Cinco años? ¿Qué es eso? O sea, también cuando... No lo puedo decir. Ah, me mola también una cosa, es en plan, no tienes que ponerte aquí, coger delante a este tío y decir, hablar, y pulsar la X. Tú vas pasando y la gente está hablando con sus colegas, está haciendo sus cosas, no te pones aquí y dices, hablar, y te hablan. De hecho, no se puede. Ah, y eso me mola, porque es en plan, es mucho más realista. Tú pasas y igual estás leyendo lo que te está diciendo Tifa, y aquí la gente está hablando de lo suyo, y se les oye y demás. O sea, está guay. No sé, está muy guapo de momento. Se ha encurrado muchísimo en el ambiente. Oh, reconozco este sitio. La galería de tiro. Este filtro no tiene nada de valor. No, no te flipes, eh, gilipollas. Ahora, por favor, intenta probar este filtro. No hay nada más, por favor, vuelve. Es desgraciado. Entonces... ¿Puedo pedirle nada más, gilipollas? ¿Qué es eso? ¿Puedo pagar nada de valor? Daiki es... ...compañero se encarga de los impagos. ¿Puedo pagar? Mirad lo que llevo detrás, gilipollas. De hecho, tengo un Jonah por aquí parecido. Qué rápido ha apagado, ¿no? Y eso que tiene una galería de tiro, no le puede sacar... Hemos visto que tienen armas grandes los hijos de puta por aquí, pues... Mi compañero se encarga de los impagos. Pa' dentro. ¿Puedo pagar? Sí, sí. Ah, ¿eh? Hay ideas, pero... ¿Me escucha? Si a ti, no es lo que voy a hacer, no es lo que voy a hacer. Misiones secundarias? Por lo tanto... ¿De acuerdo a la Slam? Sí. El buen trabajo ha hecho un buen trabajo. Eso es que se le da a la misión. ¿Qué es lo que se le da a la misión? Secundarias, cojonudo Policía vecinal Los que hemos visto Sí, policía vecinal, que los hemos visto con armas grandes Automáticas, ¿qué pasa Rafa, tío? Ah, vale Sí que te follan, padeo Ah, hemos, o sea Ya nos ha explicado así como El que no quiere la cosa Y esto lo ha ampliado porque en el original Como ya ha pasado, ya puedo decirlo No había Como tal, así, misiones secundarias O sea, había cosas que hacer Pero no Así como misiones específicas y tal Aquí obviamente Ah, y mira La gente haciendo esas cosas ahí Joder Yo que sé, que está muy guapo, da igual Ah, hostia Latifa, ¿cómo está? No había comentado nada acerca De ese aspecto, pero sí, está Joder Oh, y esto es mítico, de lo original, esto es mítico Lo único que aquí debería ver otra gente Ah, o sea, que la policía vecina son estos Sí, por eso la misión me dejaron a todos los enemigos a mí, ¿no? Sí, por eso la misión me dejaron a todos los enemigos a mí, ¿no? Oh, claro Me deben 1500 todavía No me pagan el primer trabajo Eso es, eso es lo que No me he pagado No me he pagado Ah, no me he pagado No me he pagado ¿Esto es algo de cerca? Si me he pagado No me he pagado No me he pagado Mejoras de arma Vamos a verlo Porque no tengo ni puta idea Ah, de hecho En el original Ya lo puedo decir Porque ya lo estamos viendo Y no se podían mejorar las armas Las armas de otro señal Se pueden mejorar Desde la acción Mejoras de armas Para empezar Elige el personaje Cuatro armas quieran mejorar Se dice A la derecha Los puntos de arma PA máximos Esta cifra Aumenta a medida Que el personaje sube de nivel Ok Transeguir el personaje La espada mortal El PA Ok Nivel del arma 10 de 20 Nivel de arma 1 Y siguiente nivel 10 O sea, los PA y demás 10 de 20 PA Esto es un sistema totalmente What the fuck Esto es el Crystarium, ¿o qué? Se ve exactamente igual Que el Crystarium Del Final Fantasy XIII Ah, pero En vez del Crystarium Para determinar El desarrollo del personaje Es para las armas No me parece mal El Crystarium Como sistema de desarrollo De personaje Tal y como lo plantearon En el Final Fantasy XIII Me parecía bastante deficiente Porque quisieron Asemejarlo relativamente Al tablero Al Que mola Bastante Tablero de esferas De Final Fantasy X Y les acabó saliendo Una simplemente Animación De pulsar la X Y ver como sube Una barrita Y llega a las mejoras Y con Cero ramificaciones Porque son como Muchos desvíos De una mejora Vuelves Y continúas Ah Eso como sistema De De desarrollo De personaje Principal Me parece una puta mierda Pero si es un sistema De desarrollo secundario Ah Aplicable Solo a armas Me parece que está guay Ah Emplea los puntos de arma Pegada a tu disposición Para desbloquear Mejoras y optimizar El rendimiento del arma En combate Cada arma de tu arsenal Cuenta con su propio Acopio de puntos de arma Por tanto Es recomendable Usar todos los puntos Disponibles Ah Ok Aquí me parece que me van a dar Elegir Que no voy a poder elegir Todas las mejoras O cuando tenga PA Voy a poder duplicar todo Ah Vale La espada mortal Tiene Daño de ataque fuerte Más 5% El daño de De la otra postura Postura sagaz Creo que se llamaba Ah Ataque físico Más 5 Parece General O sea Esto más 5% Del daño fuerte Que a la larga Ah O sea Al corto plazo Siempre se nota más El En la mayoría De juegos Yo creo Al menos que estén nivelados Y cuando estás empezando El daño base Pero a la larga El porcentaje Es lo que más se nota Más 5 de daño base Más 100 de vida Y más 5 de ataque mágico Ah Pues Había dicho que En este juego Obviamente quiero una experiencia normal No me voy a poner ningún reto Y demás Así que no tengo ninguna limitación Como siempre me pongo De no subirme la vida Y de hecho Lo de subirme la vida aquí Pues ya está guay Porque O soy muy manco Y demás No creo que sea Tampoco demasiado malo Pero me meten Alguna que otra Buena hostia Igualmente Creo que voy a A pillar El ataque fuerte No estoy usando mucho Salvo para hacer parres Así que igual Pillo el daño plano Pero sé que no Y el daño mágico De momento Con magia Estoy prácticamente One-soteando Todo el mundo Voy a pillar el daño plano Y espero que Se puedan desbloquear Todas las mejoras Conforme vaya teniendo PA De hecho No he gastado todo el PA 4, 4 y 4 Tengo 6 de PA O sea que puedo desbloquear Otra más Ah Voy a Aumentar todo mi daño Primero Sí que Sí que tiene pinta De cristalium En plan Prácticamente igual Pero al ser Un sistema de desarrollo Específico Solo para las armas Me parece bien Me parece bien Si fuera el personaje Me parecería El de Y fuera Similar o igual Final Fantasy XIII Me parecería Muy pobre Pero está Está guay Puedes desbloquear La mejora automática De las armas Para que el juego Desbloquee las mejoras Más ventajosas Desde un punto de vista Ofensivo Defensivo Equilibrado Pulsa de triángulo Ok Eso está bien Si no quieres estar Atento a toda esa mierda Dices Quiero aprender Todo lo ofensivo Primero Lo pones automático Y está guay Para el que sea perezoso Como yo un poco Aunque no precisamente Para los videojuegos Está guay Hay numerosos tipos De mejoras Como subidas De los atributos A ranuras de materia Adicionales Al subirte el nivel De un personaje Y aumentar los PA máximos De su arma Sube también El nivel de dicha arma Cuanto más aumenta El nivel de un arma Más opciones de mejora Habrá a tu disposición Me parece que el sistema No está mal Es algo nuevo Que no estaba en el original Que le da más Personalización Y más vida Y más cosas A las armas Y está guay Me parece bien Me parece bien Esta mierda Aparte del sistema De batería Que está Que sí que parece Que respeta El del original Que estaba guay Este sistema De mejora de armas Y demás No sé De momento Parece que está bien A poco que está nivelado Y que no puedas romper Fácilmente el juego Puede que está bien ¿Está bien? Bueno Si, si Si, si Si, si Si, si Si No 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 Y parece que vamos a utilizar por fin a Tifa ¿Me va a ayudar en el combate? Creo que vamos a... Bien, se une al grupo, o sea que la vamos a utilizar en combate confirmado 100% Ah, ya hemos visto a Barret, que de hecho mola bastante el... El estilo de cambiar de personajes en plan... Cloud no llega con la espada a sitios muy altos y demás Cambias a Barret, limpias todo lo que esté en zonas a las que no puedes llegar Va a haber que ser muy activo con el cambio de personajes Porque cada uno tiene sus puntos... ¿Qué pasa? ¿Está estreñido o qué? Tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles Por ejemplo, Cloud no llega ahí Barret sí, porque tiene armas a distancia Cada uno tiene distintas habilidades y demás Si te están haciendo el focus aún, lo suyo es cambiar, empezar a defenderte, rodar y demás Luego cambiar con el que estés para atacar según de... O sea, el sistema de combate, aparte de... Ya de base, teniendo un solo personaje Con la mezcla esta de combate estratégico y combate dinámico Está de puta madre, pero además si sumas los tres personajes Y las variantes, el cambio entre personajes para eso Para la defensa, si te están haciendo focus Para atacar de distintas formas a distintos tipos de enemigos Que no puedes derrotar con uno y sí con otro o algo así Está muy bien planteado y muy bien diseñado Lo poco que he visto, todavía no estoy haciendo valoración Ninguna valoración Con mucho conocimiento y demás Pero lo poco que he visto en el juego en general Me parece que está de puta madre Y como digo siempre, no habla... No habla un fanboy Habla alguien que está tratando de analizar sin... Sin dejarse llevar Es una tapadera ideal Lo que no sé es como Shinra permite que estén tan armados Aunque sea una policía de barrio o algo Yo si fuera a Shinra, pondría aquí unos soldados Que cuiden de la paz y a tomar por culo Y no permitiría que esta gente estuviera armada Porque propicias el... Enojito aquí Ah, propicias el... Pues eso, que la gente Que haya grupos terroristas de las... Te vas a caer tú, niña Está bien, está... Joder La ambientación es cojonuda Está muy bien logrado Y el que haya tenido que... Que programar los... 800.000 diálogos y grabarlos y demás Se ha metido un trabajazo de la hostia por aquí Vale, ¿a dónde cojones tengo que ir? Vale, no hay nada Lo malo es que hay minimapa O lo bueno Lo suyo sería que no hubiera Para obligarte a... A explorar y demás Pero ahora lo estoy usando Así que estoy contradiciéndolo Vale, pasa un juego Estamos en el sitio Donde decían que... Ah, sí Bueno, el desfio y monstruo También va a reducir Entonces porque simplemente no Mejoráis la seguridad de la zona Impidiendo que pasen Bueno, supongo que era una frase de esta Supongo que Había un sitio por la derecha Oh, vale Sé exactamente donde estamos Y es el diseño de enemigos El que no supiera exactamente donde estábamos Como yo hasta que los he visto De hecho por el nombre tenía que haber salido Donde íbamos a ir desde el principio Pero en cuanto he visto este enemigo Sé exactamente donde estamos Ahora bien, no creo que vaya a pasar Pero si por lo que sea Viene una casa que se mueve Y tiene un ataque que se llama gota suicida Estaría guapísimo No creo que vaya a haber casas que se mueven El único enemigo creíble es este de la zona What the fuck Espera, se me ha olvidado como se pelea aquí Sorry Ah, hola Vale, se me había olvidado Ahora lo comento Tifa es experta en combate cuerpo a cuerpo Inflige mucho daño con los ataques que encadena Para potenciar su potencial Enlaza ataques con cuadrado Manténlo pulsado Para sentar un ataque más fuerte Su habilidad técnica secreta Desbloquea un máximo de 3 niveles de chip Para potenciar sus habilidades Y aumenta el número De golpes que encadena con su ataque básico Ah, nos comentaron en un tutorial del stream pasado Que cuando Que los enemigos pueden tener ataques de agarre Para liberarnos de ellos Tenemos que cambiar de personaje E ir a ayudar al personaje Que está siendo apresado Con esa llave Se me había olvidado hasta ahora Así que En ese momento Tenía que haber cambiado De cloud a Tifa Y haberle ayudado Vamos a combatir un poco con Tifa Porque es la primera vez que nos dejan Combatir con ella Y vamos a comprobar A ver como Como es su gameplay De momento de hechizos No tiene porque no tiene Equipada ninguna materia Técnica secreta Taconoz y chakra Cura el estado veneno Reduce la vitalidad Bueno, esta no se ve Porque estoy yo tapándolo Ya tiene básicamente Estos 3 Taconoz O sea, chakra Taconoz y tímica secreta Vamos a leer de abajo arriba Ah Chakra Cura el estado veneno Restablece vitalidad En proporción al daño sufrido Es más eficaz Cuanto menor sea la vitalidad Restante del usuario O sea Es una especie de técnica Como de sacrificios En plan Cuanto menos tengas Más eficiente Es Cojonudo Taconoz Salta en el aire Propina una potente patada Ya me cuesta Llevo unas cuantas horas ya Y la garganta ya se resiente Ah Patada descendente al objetivo Ok Un ataque físico Ah Y técnica secreta Mientras dura Refuerza los ataques básicos Y la habilidad de personas Vamos a gastar una BTC Y vamos a A mirar la potenciación esta Vale De hecho han durado poco Los enemigos Pero en cuanto los he visto Digo exactamente Donde estamos Necesito que haya Es que No es un enemigo creíble Pero ¿Para qué estoy volviendo? Creo Necesito que haya Una puta casa Que se mueve Tío Por Referencia a la original Ya sabéis Tiene que haber Casas que se mueven No es un enemigo Creíble O sea Solo va a haber esto Supongo O yo que sé Igual sale un bicho De chatarra Ahí tan guapo Y Vamos a cambiar A Tifa Que quiero seguir Viendo un poco Su gameplay De hecho Se nota Que encadena Bastante más rápido Que Klaus O sea Esto de que Cada personaje Tenga sus puntos Fuertes Y demás A ver Habilidad personal De Tifa Al pulsar Triángulo Tifa concentra Todas sus fuerzas En un ataque devastador Su habilidad técnica Secreta La permite manipular Sutsu Para realizar ataques A más potentes Hasta un máximo De tres niveles El primer Es golpe de salientador El segundo Puño es de la ira Y el más fuerte Golpe de loz Al usar una de estas habilidades El nivel de Tifa Se reduce en uno Ok En todos los casos La energía de Tifa Liberada Aumenta más El daño adicional Infligido Si su objetivo Está vulnerable Que era lo de la barra Del Final Fantasy XIII La barra de cadena La llamo yo Han mezclado Diversos O sea Parece como si Todos los Final Fantasy Hasta ahora Hubieran sido un experimento Y de lo que han aprendido De todos los sistemas En general De combate De menús De todo Hayan creado Hayan juntado Todo lo mejor De todos los sistemas De combate Que han experimentado Hasta ahora Y hayan creado Final Fantasy VII Remake O sea Hay mucho trabajo No solo en la ambientación Como he dicho antes Sino en el resto de aspectos Ok Vale Tarda un poco en De hecho el enemigo Se mueve Y falla el puto golpe Hay que calcular El El coso Como decía Eso Parece que De lo que han aprendido De otras entregas Y demás Aquí se nota eso En la barra de cadena Del Final Fantasy XIII Por ejemplo Han respetado El sistema original De De materias del VII El sistema de mejora De armas Se parece relativamente Al Cristalium No mucho Pero Se podría Se puede Llegar a ver Una correlación Si te esfuerzas Un poco No De Crisis Core No 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 ¡Notas! ¡Si! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Mi orejita! ¡Para que ha Hud like! ¡Haz por bailar la водa! ¿Esto es lo que será? ¡Ho de fútbol! ¡No es verdad que he llegado a emptor de Zidia! ¡Estamos bonitón! ¡Estos mientres! ¡¿La vida de la vida de nosotros! ¡Entonces, esto es lo que dice Zidia del jefe del Zidia! Tienes que recordarlo si piensas quedarte, recordad que aquí Klaus lo único que quería era que le devolvieran su, o sea, que le pagaran por el trabajo, que le dieran la pasta y pirarse directamente. Aquí ya Tifa, bueno, que si trabajas, que si haces contactos, que si te he preparado hasta un lugar donde vivir, claramente quiere que nos quedemos, pasar más tiempo con Klaus o algo, ya que yo que sé, hace 5 años que no lo veo por lo visto, que bueno, lo sabemos y tal, pero bueno. Así que parece que Tifa está haciendo lo posible para que nos quedemos por aquí, y esto es una materia, materia gélida, o sea, que hice mal, vale, hice mal en comprar la materia que me gasté, un pastizal ahí en la tienda, porque justo ahora pillábamos la materia gélida que no teníamos. Ah, dime que va a haber una casa monstruo, tiene que haber una casa monstruo, tío, o sea, no, no eso, pero, pero me gustaría saber si la, si han decidido poner la que no creo, vale, no vamos a pasar por aquí todavía, si han decidido poner la que no creo, a ver que diseño le han puesto, porque el que recuerda el original, oh, esta tubería, es exactamente, su puta madre, ah, en el original era como demasiado, cutre, digamos, ese diseño del enemigo, demasiado como vamos a poner esto aquí, pues porque sí, porque se nos ha ocurrido, supongo, creo que al final la puerta esa era como el camino secundario, o creo de hecho que estoy volviendo atrás, no, de hecho hay enemigos, pues me estoy dejando caminos de canteo, pero bueno, vamos a eliminar ahora a estos y, voy a seguir con Tifa para ver eso, el gameplay un poco, Si están juntos, se ataca a dos enemigos a la vez, y les meten fatiga directamente, o sea, vaya estoso, vale, eran los últimos Ok, vale, misión cumplida por ahora, ahora, aparte de pagarme, si eso, ah, que de hecho ya me han pagado 400, me deben 1100, no 1500, ah, me pagaron 500 de, de primeras, eh, 500 en mano, Y luego he tenido que hacer algún que otro trabajillo, me han dado 400 más, ah, eso, que ahora Big Seawet tendrán que cumplir su parte y, y hacerme toda la promo, o por ahí, no, y ahora pillaré más secundarias, o algo así Eso tengo que mirar porque, el otro día, de hecho todavía me he quedado un poco, pero no demasiado Quedan 50, 40, 35 minutillos porque tengo que subirlo instantáneamente, así que tengo que dejar 5 minutos entre stream, stream 35 minutillos en los que tengo que, ver a ver, si me, bueno, primero con Big Seawet, si, y me han introducido muy fuerte a las secundarias Así que probablemente vayamos a pasar un tiempo aquí en el sector 7, haciendo alguna cosilla más y demás Así que, vale, de hecho la puerta esta era para, creo que era otra puerta la que vi antes, pero, no sé Si era esta era para volver directamente a la ciudad Vale, lo que sí que voy a hacer, gente, llevo como Con lo que llevo ahora, como unos 4 horas de directo, me he bebido como botella y media de agua, me estoy mirando desde hace rato, que flipas Así que, vamos a mirar, ¿dónde estaba el... Creo que estaba al lado de... Es que, ahora te tienes que aprender la ciudad, antes la ciudad eran dos pantalitas pequeñas Ah, te tienes que aprender Aquí niña jugando, yo que sé, es... La ciudad está, mira, jugando con espadas y todo Está viva la ciudad, tío, mola un montón Aquí un mini parquecillo y demás, está... Ellos pueden acariciar al gato y yo no, joder Se han currado muchísimo la ambientación Voy a poner mi mapa, pero... No me gusta usar... Ahora El objetivo está por aquí, ok De hecho, vamos a dejarlo por aquí en plan... Voy al baño y vuelvo en cero coma Que me estoy mirando, que flipas, gente Venga, cero coma Voy a poner mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya estoy por aquí. Se ha quedado en pantalla la silla Kutu esta mierda. He reciclado los cojines de la Newskill. Pero como no están claramente diseñados para esto, los tengo que colocar cada vez. Es una puta mierda. Ahí está. Vale, tenemos que volver con Big Sea Wedge entonces. A ver si... Hostia, he pillado... Y el puto cable este siempre lo pillo con... A ver, un segundo. Su puta madre. Tengo un lío de cables acojonante. Ahora, ya está. Es que esta puta mierda, tío, es súper puto larga. Vale. Tenemos que ir a por Big Sea Wedge a que nos ha ganado de propaganda. A pillar alguna que otra misión secundaria si nos la dan. Y su puta madre. Vale, así que tengo que ir... Tengo que dar la vuelta por aquí, creo. A ver, ahí vive Big Sea, el de la policía vecinal. Me han dicho que es un obseso de higiene. What? Y aquí soy yo que me limpiara la casa. Pues mira, incluso... Descubrimos más partes de la personalidad de personajes importantes solo escuchando a los vecinos hablar y demás. De hecho, ¿qué cojones? Me sale el objetivo ahora. Ah, vale, coño, tengo que pasar... Eh, se me había olvidado que era justo aquí. Que era en el piso de arriba de aquí. Se subía por... Por aquí. Este colega no quería pagar. Ha dicho, el de los impagos es aquí mi colega. El del espadón gigante. Y ha dicho, toma, toma. Hijo de puta. Vale, era por aquí. Era por aquí arriba. Había que subir más por aquí. De hecho, están aquí. Se ha perdido bien, ¿no? De hecho, no lo he dicho. ¡Vale, la verdad! ¡Vale, la verdad! ¡Vale, la verdad! De hecho, soy yo. ¡Vale, la verdad! ¿Qué tal, pero... ¿Cómo le dije a ti? ¡Eso es bueno! 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 ¡Oh, ¡Eso es bueno! ¿Es el cloud? ¡No es nada! ¿Eso es lo que quiero decir desde el centro? De lo que quiero decir. ¡Estoy sabiendo! Es una cosa muy triste. Pero quiero preguntarte. Hay tiempo, pero ¿que es lo que hay que buscar? ¡Eso es bueno! 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 ¿Por qué? ¡Eso es bueno! ¿No se le pregunta directamente? No necesito. ¿No necesitas? ¿Esto es lo que se puede hacer? Vi esto de reojo en la repetición Y no lo había comentado porque no lo había leído En el stream de ayer El espadón preferido de Cloud Heredado de un compañero de armas Te lo dicen desde el principio aquí O sea, bueno, a ver Digamos que en el original No te dicen nada Es en plan espadón mortal, espadón, punto Aquí te dicen heredado de un compañero de armas Interesante A ver, y este Zack Rubio quién es ¿Zack Rubio? ¿Zack? ¿Quién es Zack? No me suena Aquí solo conocemos a Cloud y a Tifa A un compañero de armas ¿Quién será? Sí, por eso lo digo Es en plan Sí, no sé, un viejo compañero de Cloud Debió ser de cuando estaba en soldado Cuando estaba en soldados Un compañero de cuando estuvo en soldado Qué buen compañero de hecho Vale, vamos a Si alguien quiere saber más que se pase Final Fantasy 7 Tenemos que ir al Coso de aquí De hecho, sí, tenemos que Joder, tenemos que hablar con el de la tienda de armas Y de este gilipollas Uy, ¿y ese espadón tú? Eso no lo tenías ayer, ¿eh? Oye, Siempre Ah, no, no. ¿Quieres que te mueran del monstruo? ¿Quien lo haré? Si. Así que, ya que me paga. ¿Dato, Suda? ¿Qué pasa? No hay que pagar nada mas. ¿Puedo pagar nada mas? Si, si. Le pongo que pagar nada mas. Si, lo que bien. ¿Vale tu? Eso es una pestaña. Lo que no me gusta es que tú a tu lado. Me gusta. ¿Qué pasa? Si me la da, acuérdate, puta madre Vale, vamos a ver Qué tiene el colega por aquí Armas y protección, aro de hierro, pulsera astral Braceleto, el favor de la que presenta Granuras para el engaste de materias, tiene dos Aro de hierro Ya pillamos uno por el camino Supongo igual Compraré otro para Tifa, pero nada, me encontraré más cosas Braceleto de fuerza, pillamos uno por el camino Chaleco antibalas Chaleco defensivo que siempre ha distribuido a las tropas Me baja de hecho El ataque, pero me sube la defensa Pasando, de hecho me baja el ataque en cuatro Y me sube la defensa en uno Puta mierda, pendientes Aumenta la magia en cinco por ciento, nada, me baja el ataque Claro, me baja el ataque Porque lo que llevo equipado en el accesorio Es el brazo de fuerza Así que no me va a rentar Yo creo que nada, otorga la protección de What the fuck, autoloazar Un objeto que te da autoloazar al principio Que reviva el portador, si este cae en combate El accesorio se rompe, ah, vale Vale, un solo uso Igual está roto Aunque sea un solo uso Ah, por si me encuentro algún boss Sé que luego me van a tirar alguno por el camino Pero fijo Pero por si acaso me encuentro algún boss jodido O alguna mierda Una oportunidad de revivir en medio del combate Está guay Así que pendientes del Fenix estos Aunque sean un solo uso Voy a comprar uno por si acaso Y de hecho debería comprar un brazo de fuerza Para FIFA Pero nada, es en plan Seguro que me encuentro luego cosas mejores Y de accesorios Vale, esto es justo lo que había mirado ya Al final acabo comprando cualquier pequeña cosilla a todo el mundo En plan, me pagan y me acabo gastando la pasta en En la propia misma tienda Aprendizaje de habilidades del arma Otra cosa nueva A partir de ahora puedes obtener nuevas armas y aprender sus habilidades Interesante esa mierda A medida que usas un arma en combate Ganarás pericia en su manejo Si alcanzas el nivel máximo de pericia con un arma Aprenderás su habilidad Y podrás usarla con todas las armas O sea que te están instando A que utilices todas las armas del juego Para aprender todas las habilidades Cosa que me parece que está de puta madre Además Y no solo eso Sino que la he implementado Aparte del sistema de niveles del clásico Más el sistema de materias del clásico Está eso Y está el sistema de mejora de arma Y sistema de aprendizaje de habilidades de arma Que además varía con cada arma diferente O sea que te instan Aparte de utilizar todas las armas A encontrar todas las armas Me parece guay Se la... Bueno De momento Como concepto me parece bien A ver como lo he implementado Lo vamos a ver La aprecia con un arma nunca se pierde Así que intenta perfeccionar el manejo de cuantas tengas en tu arsenal A Cloud comienza su aventura sabiendo manejar a la perfección la espada mortal Por tanto puede usar carga perforante con cualquier otra arma O sea que carga perforante Esa habilidad que tenemos Era la habilidad especial de la espada mortal Ok O que No se quien es Parece que vamos a pasar bastante tiempo en el sector 7 Y bastante tiempo con Tifa Bastante tiempo con los miembros de Avalanche Y demás O sea que Todo eso que Sin decir nada Que fue como O sea era un juego antiguo Era todo más precipitado Sin tanto contexto Sin tanto desarrollo de personajes Sin tantas interacciones Sin ver demasiado la personalidad de cada personaje Y demás Ahora como Ahora parece que vamos a pasar un gran tiempo en el sector 7 Vamos a aprender un poco acerca de todo el mundo Vamos a relacionarnos mucho y demás Y eso está muy bien Voy a guardar porque hace mil putos años que no guardo De hecho desde el principio del extrem Aunque Esa es una de las pegajas que le pongo al juego Creo que no tiene auto guardado como tal Lo único que si la palma Puedes guardar en cualquier punto del juego Que bueno supongo que había que adaptarse a los tiempos actuales Antes solo podía guardar los puntos de guardado y ya está Puedes guardar en cualquier parte Donde te Donde te dé la gana puedes guardar Y si por lo que sea Pierdes en un combate Sin guardar la partida Te deja envolver hasta antes del combate Al punto guardado o lo que sea O sea que ni siquiera te hace falta guardar Que si pierdes en un combate Te dejan repetir el propio combate Eso para la gente de New Gen Digamos Pues hasta la puta madre Y de hecho es mucho más cómodo y demás O sea para mi también esta puta madre es más cómodo Pero El viejo que hay en mi Al viejo que hay en mi no le gusta Porque Porque estábamos acostumbrados a eso Guarda los puntos de guardado Si te mueres Si llevas 6 horas sin guardar O se te va la luz Si llevas 6 horas sin guardar Te jodes Ya que se Es como O sea es una cosa que yo creo que está bien Pero No No lo siento como algo bueno Porque Por eso Porque soy viejo No tiene más ¿Te gusta el juego o no puedes opinar todavía? De hecho estoy Estoy todo el rato opinando Sobre las cosas que voy viendo Siempre Pongo el El warning De He visto muy poco Voy por el principio No puedo Dar una opinión cerrada Pero voy opinando Opinando de todo lo que veo Y de momento Se nota un trabajazo De la puta hostia Y voy a volver a repetir El argumento Sé que para la gente de Youtube Ya cuando lo resuba Y demás Ya lo habrá escuchado 4 veces El que esté viendo el vídeo completo Pero lo vuelvo a repetir igualmente Porque es un stream y demás Es en plan ¿Qué estaba hablando? Se me ha olvidado Eso Se nota un trabajazo enorme Un montón de detalles Se han preocupado en La ambientación que le han puesto Es brutal La gente viviendo su vida normal Los niños jugando en el parque La gente haciendo deporte La gente comprando cosas En sus tiendas Cuando pasa por al lado No es X hablar Sino que La gente está hablando de sus cosas Y los oye su hablar Porque pasa por el lado De hecho Este es el Weimer Este no estaba antes La gente está haciendo sus cosas Que si trabajo Que si unos trabajando Otros hablando Los niños ¿Dónde está el parquecillo? Están los niños ahí jugando No sé qué Aquí yo que sé Están los padres hablando Y la niña que se aburre Ahí haciendo sus cosas Y demás Puedes escuchar las conversaciones De todos Hay un montonazo Pero un montonazo De NPCs han tenido que Y todos dicen algo No están ahí Haciendo así Un gesto Y ya está Sin Todos están haciendo algo Diciendo algo En plan Eh venís a comprar No sé qué Las tiendas Es en plan Es una ciudad viva Es una ciudad trabajada Una ciudad Una puta ciudad Es una ciudad Es una ciudad Mira este tío está Yo que sé Levantando el este Para cargar al coso Trabajando y demás Este pavo está arreglando Su puta moto Yo que sé En los detalles Mira Por ejemplo Y ya no solo Mira la gente Eh El día anterior Había abrido un bombazo En la placa Está la gente aquí Preocupada Mirando la tele Y demás Mira la placa Por encima Con La ciudad Que hay por encima La ciudad Que hay por debajo Que es esta La placa Que está a 300 metros Sobre el nivel del suelo Con sus pilares Lo vemos ahí En construcción En la parte del sector 8 Creo que era En cuanto a ambientación Y demás O sea Porque No es fácil Oyes a la gente hablar O sea que Hay un trabajo De doblaje por detrás Hay un trabajo De Si hay Si me he cruzado igual Con 400 personas Solo en el sector 7 Y todas tienen diálogo Alguien ha tenido que estar ahí Programando los diálogos Y Pasa un evento Y cambia el diálogo Y demás Joder Eso es mucho trabajo Lo que me jode también Es que no se puede acariciar El gato Ni a los perros Ni nada Es tontería Pero bueno Se nota Primero Yo creía que Iba a ser Lo típico El típico saca cuartos En plan Te vendo el nombre Final Fantasy 7 Te doy un producto barato Y pues ya va Ese nombre Te lo vas a comprar Pero no Lo que estoy viendo hasta ahora Y voy por el principio Todavía es muy pronto para hablar Es Hay un currazo detrás De la hostia Una preocupación Por los detalles Han intentado Ambientarlo de puta madre Que las ciudades sean ciudades Que las ciudades estén vivas Se ve a la gente haciendo cosas Teniendo sus conversaciones Sus preocupaciones Al principio Después del bombazo Había gente con ataques de pánico Con Muy preocupada Que va a ser de nosotros ahora Por ejemplo El día anterior Uno de estos pavos decía Eh Eso que está ardiendo Es mi oficina Como diciendo Me he quedado sin trabajo De momento He visto muy poco Y de hecho Algo que añadir Porque este argumento Ya lo he repetido dos veces En el stream Algo que añadir ahora Que no he dicho antes Bueno de hecho Creo que si lo he dicho Pero bueno Parece que vamos a pasar Más tiempo en el sector 7 Haciendo misiones secundarias Conociendo un poco La zona A los personajes A los de avalancha Que no puedo hablar De lo general Pero Si que se puede decir Que tampoco Era un juego antiguo Tampoco llegas a interactuar Mucho con Bueno no lo puedes usar Con que sea antiguo Porque hay juegos antiguos En los que si se trabaja En ese aspecto Pero digamos que No llegan a desarrollar Mucho sus personalidades Ni interactuamos mucho Y demás Aquí si que vamos a interactuar Mucho Y Vamos a conocer Más en profundidad El La personalidad De los personajes Van a darle mucho más Desarrollo Sobre todo Al propio club También de hecho Ya lo estamos viendo A la Tifa y demás A la relación que hay entre ellos Vemos como Klaus Ha sido hasta ahora Muy cortante Con los miembros de avalancha Y con Barret Aparte que Barret También era muy agresivo Con él Pero en cambio Con Tifa Si que podía Soltar más de dos palabras Seguidas Si que han tenido Alguna que otra conversación También porque Tifa Le da mucho pie A Klaus Y demás Porque se nota Que quiere que se quede por aquí Que Klaus Quiere pillar la pasta Y pírese a tomar por culo Pero Joder Han hecho ciudades Y las ciudades Son ciudades Han puesto mucho detalle Han puesto mucho trabajo Se nota Vale que he visto Hay veces Joder Hay 25.000 putos NPCs He llegado a ver Me he fijado en un diseño Y he visto que se repite Como 4 o 5 veces De hecho A este de la camiseta verde Que vemos aquí Le vemos también Justo aquí Y están en la misma plaza Yo que sé A ver Y a esta tía También la he visto Como 4 o 5 veces repetida Esta es la que la acabo de empujar Yo que sé Si nos ponemos Muy tiki-miki Pues Puedes quejarte de eso Pero yo que sé Está guapo Es como si te quejas De que en el público Del FIFA de la grada Se repite el mismo Tío 10 veces Yo que sé En plan No Son cosas De que Una vez este Fallece su amigo De la infancia Mira Gente cotilleando Mientras pasamos Yo que sé Por ejemplo Antes Vix El de Avalancha Hemos pasado por cerca De donde vive Y decía Decía algo de He oído que es un magnético De la limpieza No sé qué O sea Incluso los propios rumores Que vas escuchando Y demás Cuando hablan de la gente Mientras pasas Y demás Te pueden incluso ampliar Pequeños detallitos De la personalidad De la gente Y demás Yo que sé Está A lo que te puedo decir Hasta ahora No puedo opinar Como Darte una opinión Cerrada Mira El tío está trabajando Yo que sé Pintando su puto local Se nota que Joder Se han trabajado Los putos detalles A ver Esto Ah vale Esto es la Loción de armas Lo indican en el mapa Eso No puedo dar Una valoración Cerrada y final De este juego La polla No sé qué Pero se nota Un trabajazo Un currazo brutal De momento Me está gustando Mucho No he comentado Desde que has venido Que sí que También lo he comentado Abre vez Pero bueno Acerca del sistema De combate Todo el mundo Tenía Siempre digo lo mismo Todo el mundo Tenía miedo Al principio Lo voy a resumir mucho De que el sistema El paso del sistema De combate por turno O sea Un sistema Más RPG Y demás Fue una tremenda Puta cagada Y lo que he visto Es como La evolución Definitiva Y un híbrido Entre el sistema De combate Por turno Y un sistema De RPG Es como Que En cuanto Ahora los combates Que hemos tenido Con Tifa Han sido Como demasiado Chusteros Porque era Simplemente una misión Secundaria facilita Y ya está En cuanto veamos Algún combate Más duro Y demás Como el boss Scorpion Que vimos En el stream Anterior Si no lo habéis visto Os recomiendo Que paséis por El canal de youtube Que tengo una playlist Con Con la serie Es el capítulo Hay capítulo 0 El capítulo 0 Es un unboxing No lo podéis saltar En el capítulo 1 Hacemos el combate Contra el primer boss Que es el escorpión De Del Reactor Sin ra Creo que era El número 8 Y podéis ver Un combate Más elaborado En el que tienes Que cambiar Entre los personajes Y hacer Según que cosas Explotar puntos débiles Del enemigo Y demás Ya que es un combate RPG Puedes pegarle En distintas Zonas No es Atacar Magia No se que Y ataca O Hace un ataque Y ya esta Sino que Puedes pegarle Las patas Y hace una cosa O puedes pegarle La cola A los corpiones Y hace una cosa O puedes pegarle La cabeza O igual Tiene una determinada Fase en la que No le puedes pegar En un sitio Y si que le puedes pegar En otro O quizá Estás peleando Contra ese enemigo Y justo Focus a Barret Cambias rápido Personaje a Barret Y te pones a defenderte A esquivar O lo que sea También El sistema de RPG Se está moviendo El croma No se si hay un gato Cargándoselo por detrás El sistema de RPG Te da pie A que A que los bosses Sean más variados Es como si Estás en el WoW O en un MMORPG Y demás O en un RPG En un Dazzle En un Tenía el puntero En la pantalla En un Neo En un juego De las características Que los bosses Tienen mecánicas diferentes No es simplemente Atacar Magia No se que Entonces Bueno Ya he dicho Vamos a ver El combate Y demás Más adelante Pero hasta el combate Me parece que está bien hecho Y puede ser una Un híbrido Cojón O sea De momento Es mercenario De momento Solo tengo buenas palabras Para el juego Y Yo cuando juego a algo Voy analizando Y demás Y si tengo alguna queja La digo De momento No tengo prácticamente Nada De queja Como mucho Lo del guardado En cualquier punto Hay que entender Que en la actualidad Eso no es algo malo Aunque hay Yo no lo sienta Como algo bueno No es algo malo Encargos de mercenario Aquí ya nos presentan Las misiones secundarias Ya el 100 Por puto 100 A partir de ahora Podéis aceptar Encargos diversos Como un mercenario Recordad que Klaus es un puto mercenario Aceptó el trabajo De Barret Que es con el que empezamos Pero ahora Se le va a dar Más profundidad A ese aspecto de Klaus Un aspecto de Klaus Que en el original Pues no llegamos a ver Salvo por la primera misión Si hablas con los vecinos De la barriada Y otros habitantes de Midgar Podrían ofrecerte Algún trabajillo De tu interés O sea Abre el mapa con Supongo que se refiere A la cosa esta Del mando de Play 4 Ah Y pulsa R2 Para ver el menú de encargos Y consultar las tareas disponibles Klaus puede aceptar Y resolver varios encargos En paralelo Cuanto más completa Mejor sea su reputación Como mercenario Parece que no es Simplemente aceptar Misiones secundarias Sino que Conforme aumentamos La reputación Que sale ¿Qué es la ley? Mejor Mejor ¡Eso soy Chadori! ¡Es la cocción de la compañía de Coquia de Ciencias de la Ciencia! ¡Pueden ayudar a tu trabajo en mi labor! Primero, es el servicio de la Tetsuke-Kin-Gauri de la Tetsuke y el servicio de los materiales a la Tetsuke. Y lo que voy a hacer es hacer que nos pueda desarrollar más información en el Nether. ¡Va a ser que pueda desarrollar más información de la actualidad del trabajo de Coquia de Ciencias de la Ciencia! ¡No es cierto que es un trabajo para la ciencia! Yo estoy sin embargo, haciendo un trabajo para la ciencia de Coquia de Ciencias de la Ciencia. El trabajo es lo que se trata de entender algo así. Ah, me lo estaba vendiendo bien Y con Jolens también Ha vendido bien el chaval, cae bien Sí, me ha caído bien el colega Ayuda a la estancia a completar los requisitos de los informes de combate según sus instrucciones Y mantener al tanto de tu progreso para desbloquear nuevos informes Y fomentar el desarrollo de nuevas materias Esto tiene pinta de que va a ser una misión secundaria continuada En plan, completo informe de combate, le informo Tengo que completar otro informe de combate Y eso me irá desbloqueando nuevas materias y nuevos... Tanto de tu progreso... Sí, nuevas materias y demás Completar requisitos dentro del periodo establecido ¿Tengo tiempo? No me jodas Ah, para recibir recompensas adicionales O sea, me van a meter prisa también Ok, pero... Para entrar de lleno en estas misiones secundarias Va a ser en el próximo stream Recordad, según el calendario tengo Todos los días primer stream libre Estoy haciendo Shin Megami Tensei y Bloodborne Mañana he dicho ya que toca Bloodborne Y que va a haber un vídeo que voy a subir esta noche Con contenido exclusivo de Youtube Son tres minutos para que veáis lo que ha pasado con el Pikachu Al que no podía derrotar Porque ha pasado algo que solo está en Youtube Así que antes de ver el siguiente stream Si queréis ponernos en contexto vais a tener que ver un vídeo que voy a subir esta noche Con... El intermedio entre el último stream Tratando de derrotar a la bestia... Parle, creo que se llamaba De la aldea oculta Jargul Y lo que va a venir lo siguiente Que será el stream Y eso Las horas... El stream de las horas libres lo voy a avisando en los streams del día anterior Ya os aviso que mañana toca Bloodborne Y pasado mañana volvemos con Shin Megami Tensei Digital Devil Saga Pero todos los días hacemos Todos los días Sábados y domingos incluidos Festivos Y de toda su puta madre Final Fantasy 7 Tres horas como stream principal O más o menos Voy calculando y demás Y StarCraft 2 justo después Ahora vamos a tener un parón de 10 minutos En lo que... Cierro el stream Lo resubo a Youtube Para luego cuando termine a las 10 El último stream de StarCraft Ir reviendo todo Ir resubiendo todo en Youtube Estaré en la repetición también O sea, son 7 horas en Twitch Y si te quedas en Youtube Así que una vez acabe el último stream en Twitch Lo iré resubiendo en Youtube Porque ya no me dejan hacer multi-stream Porque está prohibido Así que gente Lo vamos a dejar por aquí Vamos a guardar la partida Antes de... Completar esta misión secundaria Creo que es buen momento Porque si me pongo ya con la misión secundaria En realidad estoy 10 minutos antes del tiempo Pero si me pongo con la misión secundaria Tardaría... Me pasaría seguro mucho más Así que vamos a guardar por aquí Normalmente iría sobreescribiendo En 25.000 archivos diferentes Pero ocupa memoria de la consola Y como la consola no es mía No quiero llenar de mierda el disco duro Así que lo vamos a dejar por hoy Con Final Fantasy VII Remake Todos los días a la misma hora Nuevo stream Sin ninguna puta falta Así que nos vemos dentro de... Más o menos 15 minutos Con el stream de StarCraft 2 Y nada más que decir Nos vemos ahí Y nos vemos también en la repetición Dentro de unas cuantas horas Hasta luego Adiós Del ¡Más o menos! Gracias por ver el video.